Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Escuchamos por ahí una canción que ahorita me gusta mucho, que se llama Free At Last, de los señores de PUP, P-U-P, PUP, Free At Last. Y señores y señores, muy emocionados, muy contentos, muy conmovidos, iniciamos una nueva sesión de invasiones con el señor Christian Nader. ¿Cómo estás, Christian? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo va ese seminario? ¿Cómo van tus paturrias? ¿No estás todo apoyado y con las articulaciones completamente desgastadas? En efecto, Benjamín. El domingo recorrimos desde el centro hasta Chimalistac. Uy, maestro. ¿Cuántos tiempos echaron? Porque aparte van deteniéndose y comentando los paisajes y demás, ¿no? Once horas y media. ¡Guau! ¿Once horas y media? Sí, de diez a... Lo dices con una sonrisa macabra. ¿Por qué? Porque yo pensé que todos iban a claudicar en el camino. Tú diseñaste esto para ver caer gente, ¿verdad? Sí. Para verla derretirse frente a ti. Sí. No, once horas y media. Empezamos a las diez de la mañana. Empezamos en el Templo Mayor, porque ahí terminó la anterior. Y ahora teníamos que recorrer el viejo camino que va de justo en época prehispánica, que iba del Templo Mayor hasta Coyoacán. Entonces, bueno, lo que pasa es que yo hice las rutas previamente, pero obviamente caminando solo es mucho más rápido. Si te mueves en grupo, como en manada, es mucho más lento. Ajá, claro. Y más si lo comentas cada... Porque lo que yo hago es pararme en donde... Tengo las imágenes, por ejemplo, no sé, nos paramos en el hospital de San Antonio Abad, que es el que le dio el nombre a la calle de San Antonio Abad. Entonces, ya logré arreglar mi iPad, por cierto. Bueno, no es mío. ¡Halo! Sí. Todo esto que querías hacer de las imágenes. Esta dinámica, esta dinámica. Entonces... La animotecnia que habías diseñado. Exacto, exacto. Muy Jean Piaget. No, no tiene nada que ver. No quise decir. Entonces saco el iPad, saco la imagen y empiezo a enseñar las imágenes del lugar a través del tiempo. Primero en bosquejos, en dibujos, luego ya en fotografía y en la actualidad, ¿no? Entonces ahí te tardas por lo menos 10 minutos. Son más 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Cuando llegamos a... Cuando cruzamos viaducto, en un hotel de pasos esos de Tlalpan, la gente se tiró y estuvimos tirados una hora. ¿En el hotel? Sí, en el sobre... A ver, calzada de Tlalpan, sentados. ¿En serio? Sí, la gente ya... Es que también el sol no nos favorece la actividad. ¡Ay, amigo! Está muy cabrón el sol ahorita. ¡Híjole! ¿Habías calculado lo de estas temperaturas que estábamos sufriendo? No, pensé que iba a estar medio frío todavía. Ajá. Y a esta la calculé 6 horas y media. 6, 6 horas y media. ¿O sea, hiciste el doble? Hicimos casi el doble, sí. No, es que... Pero bueno, de que aprendieron, aprendieron. Sin duda alguna. Entonces, ese fue mi domingo. De que aprendieron, aprendieron. Sí, y al día siguiente llegué a mi casa y me senté en el sillón y me quedé dormido. 11 horas. ¡Ah, muy bien! ¿Tú que sufres tanto del sueño? Sí. Una siesta de 11 horas debe ser un regalo de los cielos, ¿no? Sí, pero al día siguiente estaba molido totalmente. ¡Claro! Entonces, pues... He notado que... Pero al día siguiente descansabas, ¿no? No. Yo me tuve que poner a trabajar en todo lo demás. Ok. Ok. Entonces, he notado que para realmente descansar... Necesito estar... Necesito estar así... Tronado. Tronadísimo, así... Caminatas de 11 horas a lo largo y hecho de la ciudad. Sí, sí, sí. Mientras expones los finos y... Delicados conductos que están sosteniendo dos piedras juntas. Y es curioso porque jamás había dado, por ejemplo, nos paramos en el supermercado que está ahí en Nativitas, en Walmart. Y jamás pensé dar una charla a alguien afuera de un Walmart. Ajá. Bueno, no a alguien, a como 25 personas porque fue el que más se atascó este. Ajá. Y luego en un baño, en estos baños... Se han inscrito por... Sí, también se inscriben por recorrido. Por recorrido. Y todavía pueden hacerlo para abril porque esto se repite en abril. Y de hecho mucha gente que no terminó el seminario... Digo, este recorrido ya le ofrecí que si quieren asistir en abril donde se quedaron... Ajá. Pues que empezar desde ahí nuevamente, ¿no? Ahí está. Para no empezar desde Templo Mayor otra vez. Entonces, pero bueno, estamos aquí en un motivo totalmente, pues, distinto. Bueno, no sé si totalmente porque eran personas que recorrían grandes caminos. No para conquistar la historia de su ciudad, sino para conquistar al mundo entero, Benjamín. Básicamente. Es la tercera vez que hablamos de ellos también. Anos y posaderas sacrificadas en pos de la conquista mundial. Sí, sí, sí. Eran un... Y se ha hablado muy poco de ellos. Se habla como siempre de lo más negativo. Ajá. De... Creo que no tanto en el mundo cristiano, porque como no era musulmán y en esa época el poder dominante era el califato, un califato. Ajá. Como que siempre se han mantenido en vivalente, pero siempre, como de lugar se tiene que resaltar la violencia de los mongoles, ¿no? Ajá. Que eran una máquina así de guerra en movimiento impresionante. Ajá. Entonces, hablaremos de eso en esta emisión, la séptima emisión de nuestra historia de China. Ahí está, señores y señores. Lo tienen a la mano. Lo saben muy bien. Listo. Todo preparado. Historia de China. Historia de... El Imperio del Centro. El Imperio del Este. Ahorita estamos más o menos... ¿Por qué año, mi querido Cristian? Estamos en el 1100 y cacho. Estamos en el siglo XII. 1100 y cacho, siglo XII. O sea, ¿qué ocurre en el otro lado del mundo? Bueno, por lo menos en Europa, en Europa de Oeste. Por ejemplo, vamos de costa a costa. En Francia e Inglaterra están matándose todo el tiempo, entre ingleses y franceses, que son dominados por una élite que son franceses todos. Los reyes ingleses en esa época, todos hablaban francés. Por ejemplo, comenzando con Guillermo el Conquistador y toda esa banda. Claro. Que eran los normandos, franceses. Luego, si nos movemos más hacia el oeste, llegamos, por ejemplo, en España. Comienza poco a poco la Reconquista. Y el Califato de Córdoba está al sur. Es el poder dominante. Nos vamos a Francia. Bueno, están con los problemas con los ingleses. En la Península Itálica está repleto de ciudades-estado. Ese renacimiento, entre comillas, está como empezando poco a poco. Por cierto, ya hablamos de ese renacimiento que hay en China, ¿no? Que no es renacimiento. China seguía con lo suyo, ¿no? Inventando cosas que en algunos casos eran como... Es una gran frase, ¿no? Y creo que aplica mucho sobre... Para entender esta serie y para también entender a China dentro del mundo, China seguía en lo suyo. Sí, China seguía haciendo las cosas como siempre lo hacían, ¿no? O sea, en la Península Itálica estaban divididos todos por pequeñas ciudades-estado. Algunas potencias marítimas, por ejemplo, Venecia, Génova, etcétera, ¿no? Entonces, también están las cruzadas. En esa época iban por la séptima, si mal no recuerdo. No es porque lo haya vivido, si mal no recuerdo. No estuve ahí, por supuesto, pero lo leí. Y, por ejemplo, ya en los Balcanes, en el Imperio Bizantino, pues obviamente el poder dominante es Constantinopla. Sin embargo, en Medio Oriente, la máxima potencia en ese momento es el califato Abasí, que gobierna desde Bagdad. Una ciudad fundada por un hombre que se llamaba Harun al-Rashid, que es como el califa que siempre retratan en las mil y una noches. En Bagdad es la ciudad más, por lo menos de esa mitad del mundo, es la ciudad más impresionante, con universidades, la Casa de la Sabiduría, copistas que traducen textos griegos, hindúes, de cualquier parte del mundo. Es como una... no hay comparación entre ninguna ciudad de Europa con Bagdad. Lo más cercano tal vez serían las otras grandes metrópolis de norte de África y de Medio Oriente, por ejemplo, el Cairo, que comenzó siendo una fortaleza que se llama Cairoán. ¿Cairoán? Y en ese momento... Cairo nunca fue como... en ese momento no es una ciudad antiquísima. Antes Egipto era gobernada primero en la zona de Luxor, en Tebas, luego en Memphis, luego con los alejandrinos, pues en Alejandría y así hasta la época romana. Entonces, cuando hay las invasiones árabes, fundan un pequeño asentamiento, un campamento que se llama Cairoán. Y Cairoán, con el paso del tiempo, se va a convertir en Cairo. Y esa sería como otra ciudad muy, muy importante de la época, ¿no? Entonces, si nos... como que están... el poder dominante son los musulmanes y los cristianos ahí van poco a poco tratando de crear sus pequeños imperios, ¿no? El que más lo logra, por ejemplo, en el Mediterráneo Oriental, en el Mar Negro, es la República de Venecia, con los duques de Venecia, ¿no? Pero más allá de eso, realmente no tiene ningún poder. La ventaja que tiene Venecia y otras potencias... Sí, las grandes historias europeas que nos han contado, o más bien que son reales, sí, claro que sí, registradísimas, y que nos han contado que todos sus pormenores, viricuetos, intimidades, chismones, ríos y demás, pues en realidad son justas de poder y jaloneos en un porcentaje del mundo diminuto y ridículo, que no tienen nada que ver con los movimientos políticos, económicos y humanos que estaba generando China en esos momentos, ¿no? Como que siempre nos están hablando de Roma, de Venecia, de Nápoles, de todo este momento del Renacimiento y demás, que en realidad es como pensar que le fue muy bien en el año fiscal a Tlaxcala, Puebla y Colima, ¿no? Básicamente, básicamente con personajes destacadísimos y demás, pero estas... No, la corte de los Medichis y demás, pues en realidad eran grupúsculos de poder, sí, muy sanguinarios y sí, sí, muy contundentes, con dinero, sí también, pero muy en el terreno de la villería. O sea, mientras a unos miles y miles y miles de kilómetros hay una potencia en crecimiento absoluta, los libros de texto parecen decirnos, ah, pero espérate, lo importante estaba acá por las zonas grecolatinas. Sí, y justo, o sea, en ese mundo de Europa Oriental, que es Asia a fin de cuentas, como que la mayor potencia sigue siendo el Imperio Bizantino, que va a ser atacada Constantinopla por los venecianos. Los venecianos, con mercenarios y todo, incendian Constantinopla y saquean estos caballos que van a ver en la Plaza de San Marco, si alguna vez van a Venecia, pues eso se los roban de Constantinopla. Creo que del hipódromo de Constantinopla, que tiene como 600 años. Y es, digamos, lo que más logran, el impacto más mayor de los reinos cristianos o las naciones cristianas son las cruzadas. Algunas prosperaron mejor que otras, pero no es tanto las cruzadas con ese sentido religioso, siempre son retratadas así. Las cruzadas tenían un objetivo económico primordial, que era justo controlar, digamos, la terminal oeste de la Ruta de la Seda y también crear reinos para expandir, digamos, la influencia de estos, por ejemplo, del Reino Franco. Crean San Juan de Acre, que va a ser una ciudad importante, que hasta la fecha perdura como Acre. Pero más allá de eso, los reinos cristianos como que no son muy realmente como potentes, ¿no? Entonces, se empieza, conforme hay más contactos con Oriente, se empieza a llegar la leyenda de un hombre que se llama El Preste Juan. ¿El Preste Juan? El Preste Juan es esa... Suena como a personaje de... ¿Te acuerdas cuando Broso hacía como cuentos chistosos? Estilo... El... Salud. Salud. Gracias. El muchacho Chicho, ¿y eso? Sí, sí, sí. ¿El Preste Juan? ¿No te suena así como a...? Sí, suena como medio al burro, un poco. El Juan Camaneí, etcétera. Juan Camaneí. El Preste Juan es Gengis Khan, pero le decían Khan a Juan. Se desarrolló una leyenda de los Juanes o de los Canes, que había como en el otro lado del mundo, en las antípodas, reinos cristianos. Entonces, como que siempre buscaban, organizaban correspondencia y mandaban emisarios a China para que pudieran hacer como un frente común en contra de las potencias islámicas. Ajá. Para hacer como aplastarlos. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber una coyuntura, pero nunca va a ser bien aprovechada por los cristianos. Porque los mongoles casi casi les dijeron, ok, sí, o sea, vamos a hablar de también lo desarrollada que era el Imperio Yuan, o sea, el Imperio Mongol en China. Que realmente ellos le permitieron que cualquier religión se estableciera ahí, o sea, realmente eran muy abiertos. Gengis Khan a su manera y todos los mongoles eran monoteístas, pero eran monoteístas al estilo chamanista. O sea, creían en un solo dios que se llamaba Tengri. Tengri. Y no en el estilo tanto cristiano, ¿no? Y acabó triunfando entre los mongoles el budismo, pero el budismo en una fase que no pegó tanto en China, que es el budismo tibetano. Sí. O sea, si ustedes van a Mongolia, van a encontrar monasterios tibetanos. De hecho, en la zona mongola de Rusia, luego va Putin y conversa con los monjes y tienen privilegios los monjes. Porque tiene, sí, el gobierno ruso contemporáneo favorece mucho a las iglesias, a diferencia del anterior soviético, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de un hombre. No vamos, en el siguiente bloque, por supuesto, no vamos a hablar ahorita de China. Vamos a tener que salir forzosamente de China. Se llama Temuyín. 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 Es el hombre... No hay como traducción exacta, porque dicen que puede ser tanto herrero o como el hombre de acero, o tal cual acero o hierro. O sea, ese era el nombre de Gengis Khan cuando nace Gengis Khan en 1162, antes de que se convierta en Gran Khan. Ajá. Porque ya había habido como muchos intentos por homogeneizar a todas las tribus de las estepas. Que vamos a pintar el panorama, ¿no? No, no, no. ¿No? ¿No? ¿Rumbo a entrarle de lleno? ¿O cómo? No, más o menos a describir cómo son las estepas. No, no, no. En el siguiente bloque, entonces. Está bien. En el siguiente bloque. Nada más, ya sabe todo mundo en dónde estamos, ya sabe todo mundo qué estaba pasando más o menos a lo largo y ancho del mundo, ya sabe todo mundo que este programa va con muchísimo olor a mongol, ¿cierto? Sí. El día de hoy vamos a estar entre mongoles, vamos a cazar con águilas, vamos a... Huele a marmota asada, a popó de caballo y a algún otro aroma de las estepas. Y a hombres y mujeres con inmensos y gruesos ropajes de pieles que no se han quitado en mucho tiempo. Y siguen usándolos. Si ustedes ven documentales de Mongolia, hasta 1950 se funda Ulaanbaatar, que es la capital de Mongolia, que el estado mongol acabó siendo un satélite de Moscú. Y recuerden que en esa época, por ejemplo, a mediados del siglo XX, no había una muy buena relación entre la China de Mao y la China primero de Stalin y luego de Nikita Khrushchev. Entonces Mongolia sirvió como una especie de estado tapón entre la República Popular de China y la Unión Soviética. Entonces se convirtió de pronto en un estado socialista, pero sin industria. Era con más de tres cuartas partes de la población viviendo en todavía nómadas. Entonces vamos a entender, ese estilo de vida nómada aún persiste en Mongolia, no ha desaparecido después de miles y miles y miles de años. Entonces hoy hablaremos tanto de Mongolia como de los mongoles en China. Listo señoras y señores, agárrense, va a estar loco, va a estar fuerte. Muchísima historia se viene para nosotros para que puedan darle contexto a esa famosísima frase apantalladora de comida corrida que ustedes seguramente han usado en términos de, ¿sabes cuántos genes tenemos de Gengis Khan? Ese tipo de cosas. Ah, sí, ya, eso, pero que es creo que tres cuartas partes del mundo, ¿no? Algo así, algo así. Vámonos con esto, vámonos con música, regresamos, estamos en Invasiones con nuestro queridísimo Christian Nader, Historia de China, Historia del Imperio Celeste, aquí en su 9 FM de Confianza, Todo Menos Miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas, allá, al norte, muy, muy al norte. En lugares y terrenos en donde la vida pareciera no estar destinada a pulular, también hay seres humanos. Y el clima, los paisajes, los forman, los esculpen, los diseñan, los fortalecen, les entregan voz, les entregan palabras, les entregan destinos. Y esta es la historia, justamente, de un pequeño grupo de gente que allá en el norte, muy, muy al norte, decidió conquistar el resto del mundo. Esta es la historia de los mongoles. ¿Te gustó mi introducción? Sí, me encantó. Estuvo chida, ¿no? Pues así es, queridos gorilas. Vía el llamado de la historia, básicamente, no podríamos verlo de otra manera. De repente, los mongoles dijeron, ¿qué pedo? La banda es muy absurda, muy delicada, muy sensiblona, muy sofisticada. Tal vez merecen una buena cucharada de acero, de caballos, de flechas y de un montón, montón de matanzas para que nos ubiquemos una vez más en el terreno de lo humano. Entonces, estos mongoles, pero también recordemos que llevan muchísimos siglos ya cerca de China. O sea, tampoco son desconocidos. Y los chinos utilizaban muchas veces a otros grupos mongoles como mercenarios. Entonces, se conocían perfectamente. Lo único que hicieron los mongoles fue aprovechar ese vacío de poder que había. Porque la dinastía Song estaba en una crisis. Y había otras dos dinastías que... Los Song nunca lograron unificar China nuevamente como los Tang lo habían tenido. Tuvieron muchos problemas. Y había otras dos dinastías, los yin y los Xia. Pero no la antigua dinastía Xia. Esta era otra como espuria, por decirlo así. El caso de los yin, los yin eran tunguses. Entonces, eran, digamos, los pueblos tunguses son... Viven en el extremo, extremo oriente. Arriba de Corea. En parte de Rusia, de la actual Rusia, por ejemplo. Los más cercanos, los tunguses más populares, entre comillas, en los últimos 500 años fueron los manchúes. Entonces, realmente, los mongoles lo único que hicieron fue aprovechar este caos que había entre los Xia, los yin y los Song. La dinastía Song, que la dinastía Song se había tenido que mover al sur por la presión justamente de los yin. Entonces, los mongoles dicen, bueno, pues este es el momento, ¿no? O sea, ya habían pasado siglos de intentos de homogeneizar a todos los clanes, a todas las tribus. Y llegó un hombre que se llama Temuyín, que es Gengis Khan. Temuyín. Cuéntanos de Temuyín. La gente está muy inquieta. O sea, la gente quiere saber quién fue este famoso Temuyín con el cual compartimos contenido genético. Contenido genético. Yo no sé si eso sea cierto. Yo creo que... Yo tampoco lo sé. Yo creo que... Todo el mundo lo... Es como dato estilo saber más, ¿no? Es que, para que no lo sepa, creo que tuvo... Bueno, ella solo tuvo una... O sea, solo reconoció a sus hijos con una... Bueno, con su esposa que se llamaba Borte. Borque. Borque. Que son este Chagatay, este Tolui, Ogudei y Hochi. Eran los cuatro hijos, digamos, oficiales de Gengis Khan. Pero además tuvo creo que 200 consortes más. Y creo que con ella estuvo... Creo que algo así como 400 hijos. Algo así totalmente fuera de los límites del ser humano común, del hombre común. Y como que a partir de eso pobló partes de China, partes de Kazajstán. Entonces echó raíces en todos estos lugares, ¿no? Porque sus consortes eran tanto mongolas como túrquicas, como chinas Han. Incluso persas también, ¿no? Entonces como que, por lo menos en cada país, yo creo que hay un estirpe proveniente de la semilla de Gengis Khan. Entonces Gengis Khan nace en 1162. Por cierto, Temur quiere decir Acero. Azur. Acero. Acero. Entonces, pues pasa los primeros años de su vida relativamente tranquilo. Obviamente esa tranquilidad en las estepas era no tanto tranquilidad, ¿no? Siempre tenían que estar preparados para subirse al caballo y combatir. Había raptos de personas, de mujeres, de jefes de la tribu. Asesinatos. Venganzas, por supuesto. Era muy parecido a lo que podrían ser sociedades como la árabe temprana, ¿no? Cuando comienza el califato con la expansión del Islam a través del Rashidun de Mahoma y todo esto. Eran sociedades tribales, nada más que en este caso eran nómadas totalmente, ¿no? Y la vendetta estaba al orden del día. Entonces, cuando en su juventud temprana, Temur es capturado por una tribu enemiga. Y le ponen estas, pasa varios años o no se sabe exactamente cuánto, meses o años, con esta, que es como una especie de, con una tabla que lleven las manos sin la cabeza. Que, que tiene un agujero y pasa la cabeza por esa tabla y las manos así. Se van todo el tiempo así. Ajá. Y así estuvo Gengis Khan mucho tiempo. Oh my God. Sí, sí, sí. Como, eh, llenándose de rencor. Sí, sí. Entonces, es liberado y logra regresar a su tribu. Y a partir de eso comienza a ser como un gran líder. Empieza a forjar alianzas con, primero con, con otros, con otros clanes que tiene consanguineidad. Y en el 1186, después de, pues a los 24 años, es elegido como el gran Khan de los mongoles. Pero al mismo tiempo, otra persona es elegida como gran Khan de los mongoles, que había sido amigo de Temuyín. Se llamaba Yamuka. Yamuka era como, era como el, el, el cómplice de Temuyín en distintos robos de ganado, en distintas batallas. Entonces, llega un punto, porque los dos son, son grandes guerreros, que se separan porque, pues, tenía que pasar, ¿no? Entonces, se va a enfrentar a su, a su, a su ex cuate Yamuka. Y Yamuka, en un primer momento, es quien más jala, digamos, a más tribus mongolas. Tienen más éxito que Gengis Khan. Hasta que ocurre algo, consecuencia de sus, de sus mismos éxitos. Él captura 70 presos de guerra, que están del lado de, de Temuyín, de Gengis Khan. ¿Y qué hace con ellos? Que algo para, hasta, para los estándares mongoles era, digo, también hay que tomar una cosa en cuenta, que los mongoles son... Si hay, hay pueblos sanguinarios de los, los mongoles están en el top, totalmente. Lo que hizo con estos presos de guerra, vinculados a, a Gengis Khan, es los quemó vivos, pero los hirvió. O sea, no los, no les prendió fuego en una fogata, los metió aceite hirviendo, los cocinó vivos. ¿Olerá rico eso? No sé. ¿Quién sabe? En algún momento sí, yo creo. Pero luego, imagínate limpiar esas ollas. ¡Oh, my God! Con toda la grasa humana. No, 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 no puedo, qué horror. Salvo no te salva, no había salvo. De, de esa salvo no te salva. Sí, entonces lo que va a pasar es que, eh, tarde o temprano va a acabar chocando con Jamuka. Y va a caer prisionero justamente su ex amigo. Y él le pide perdón a Gengis Khan, pero como es un guerrero y es un guerrero derrotado, pues sabe que, pues ya no, no pueden... De hecho la frase que dice este Jamuka, va más o menos así, no le recuerdo bien, dice... En la tierra no puede haber dos soles que iluminen el mundo. Entonces tiene que desaparecer uno de estos soles y ese sol puede ser yo. Entonces le pide a Gengis Khan que no lo ejecute, justo como acostumbraba Jamuka, hirviendo a la gente y amarrando a los acaballos. Entonces recibe la muerte de un guerrero mongol tradicional. ¿Cuál es esa muerte? Le rompen la espalda, o sea, le rompen la... lo aplastan así como en dos. Y esa es la muerte, pues, instantánea de... Bueno, yo no creo que sea instantánea, yo creo que es paulatina y el dolor ha de ser también... Ha de ser una cosa impresionantemente traumática. Entonces... Va a pasar algo. Uno de los primeros movimientos estratégicos de Gengis Khan es acabar con otro grupo. Ellos son los tártaros. Los tártaros no son los mismos que los mongoles. Siempre hay una... siempre juntan todo, y lo hemos hablado aquí. Agrupan a los mongoles, a los unos, a los tártaros, todos juntos. Pero realmente cada grupo son distintos. Los tártaros no se sabe bien sus orígenes. Hay quien dice que son túrquicos, pero mongolizados. Otros dicen que es al revés. El punto es que los tártaros vivían en esas estepas. Y lo que hacen los... Los mongoles es ir contra ellos, ¿no? En el año 1197. Lo que están haciendo es limpiando el terreno para empezar a moverse por todas las estepas y a tener el camino libre hacia el sur. Hacia el reino... A las tres dinastías de China que gobiernan en ese momento, ¿no? Entonces, en el 1200 va a haber otro... Tres años después de haber derrotado a los tártaros. Que en ese momento los tártaros ya salen por completo de la historia. O sea, van a... se van a olvidar por completo. Va a haber... hay otros grupos en las estepas que no todos son mongoles. Hay unos que se llaman los naimanos, los merquitas y los tangut. Los tangut, por ejemplo, son sino-tibetanos. O sea, están más vinculados a los chinos que a los mongoles. Ellos proceden de la zona del Tíbet, pero con el paso de los siglos fueron bajando. Y acabaron... O sea, es curioso porque venían de un estilo de vida totalmente sedentario. Y acaban llegando a las estepas mongolas y acaban asimilando la cultura de sus vecinos mongoles. Se conviertan en nómadas después de haber sido totalmente sedentarios, ¿no? Estos pueblos Tungut, unos de ellos habían fundado una dinastía en China que se llamaban los Shia. Los Shia. Los Shia. Pero no es la dinastía Shia antigua China. Es una dinastía de estos pueblos sino-tibetanos. Entonces, cuando acaban con ellos, ellos digamos que son el primer gran enemigo derrotado. Solo quedan dos en China por derrotar. Y algo muy curioso que... ¿Qué hacen los mongoles? Bueno, más bien, ¿qué hace Gengis Khan? Digamos que el ascenso social en los mongoles siempre fue a través de la aristocracia. O sea, tú no podías ser un gran jefe mongol si eras un... Bueno, no había campesinos, pero si eras un criador de camellos o de ganado o pastor. No podías serlo. Y lo que hace Gengis Khan es decir, sí se va a poder. ¿Por cómo? Porque así se puede. Sí, va a ser mérido. Porque tienes solamente que colocar tus sueños en la bolsa correcta. El milagro mongol. El milagro mongol. Sí. Entonces, lo que hace Gengis Khan es destruir este... A través de la aristocracia y crear un ascenso meritocrático totalmente, ¿no? Entonces, el pastor, el comerciante, pues que podían... Se perfilaban como grandes guerreros. Podían justamente acabar siendo jefes de la tribu generales de Gengis Khan, ¿no? Entonces, cuando este hombre, cuando Gengis Khan vence a Yammu... Por cierto, hay una película... ¿Han visto la película de Gengis Khan que el protagonista es Charles... Este... ¿Cómo se llama el vaquero este? Ah, Charles Bronson, ¿no? No, no, no. Este... A John Wayne. Ah, John Wayne. John Wayne es Gengis Khan. Cierto, cierto, sí. Es malisisisísima. Sí, sí. Nunca la he visto, ¿eh? Porque todos los protagonistas hacen este... Les ponen estas cosas como prótesis y les hacen así rasgados los ojos. Es pésima película. Aparte, sí es muy ofensiva porque habiendo en Estados Unidos una gran población de origen chino... Ajá. No contrataron a ni un actor chino. Todos son actores occidentales disfrazados como chinos. Incluso, luego, por ejemplo, creo que la esposa esta de Gengis Khan ni siquiera es... O sea, es rubia. Ajá. Entonces, así como... Es increíble, ¿no te lo crees? Entonces, cuando este Gengis Khan vence a su amigo Yamuka, él va a jalar uno de sus generales que se llama Subotai. Subotai es como... O sea, realmente, Gengis Khan era el cerebro de todas las operaciones, ¿no? Pero Subotai era como el máximo exponente en el campo de guerra. O sea, Subotai guiaba a todas las... a la Horda. Ajá. Y digo Horda porque Horda viene de Ordu. Hordo es una palabra que quiere decir justamente como grupo que se mueve, algo así. Entonces, en 1201 Subotai se va a convertir en el máximo general de Gengis Khan. Entonces, en 1206, después de haber acabado con Yamuka y con todos los antagonistas dentro de la misma zona mongola, Gengis Khan ya está listo para ir al sur. Entonces, debemos de imaginar cómo es el mundo donde vive Gengis Khan. En primer lugar, es así un... desde las fronteras al norte de China hasta el Ártico solo hay estepas. O sea, es lo único que hay. Más o menos, no son totalmente planas, obviamente, ¿no? Hay una que otra montaña, algunas cuando mucho de mil metros de altura, pero tampoco hay como una cordillera. O sea, no se corta así el territorio. Simplemente conforme más va al norte te vas yendo, pues más frío se va haciendo. Los inviernos son... pueden llegar hasta 40 grados bajo cero, 45 grados. Los veranos pueden llegar a 45 grados y ahí es donde está la zona, toda esa zona horrible de los moscos. Que dicen que es así... ¿La zona de los moscos? Sí. No mames, suena al infierno. Que son nubes de moscos. ¡No! O sea, es impresionante la cantidad de moscos que hay en... Entonces, toda esta zona de Siberia en dirección al Pacífico. Ajá. ¿Ok? Entonces, los mongoles viven... Hay una zona en China que se llama Mongolia Interior. Ajá. Esa es una parte de Mongolia histórica. Mongolia Interior. Mongolia Interior. Ah, Mongolia. Y luego, en el norte está la República... Bueno, la actual República de Mongolia. Ajá. Esa es como la zona histórica donde se han movido los mongoles. Hacia la derecha, o sea, hacia el este, se sale de la zona mongol y se entra a la zona Tungus. La zona Tungus es donde viven todos estos pueblos que en este momento están al borde de la extinción. O sea, su lengua se están perdiendo. Y esa es la zona del Pacífico. Es la zona donde hace miles de años se congeló la zona de Beringia y por ahí pasaron, digamos, una de las migraciones hacia el continente americano. Luego, hacia el oeste, fuera de la zona mongola, está la zona túrquica. Ajá. La zona túrquica donde viven, por ejemplo, los suigures, los kazajos, los uzbecos, los turcomanos, etcétera, ¿no? Entonces, conviven estos tres grandes grupos lingüísticos y étnicos que son túrquicos, mongoles y tunguses. Ajá. Han querido agruparlo. En el caso de los mongoles y los túrquicos, como que están muy vinculados y a veces se acaban fusionando. En el caso de los tunguses, no tanto. Son lenguas más aisladas que no están vinculadas a las otras dos, ¿no? Y al sur, ¿qué hay? El sur está el mundo Han. El mundo Han. O sea, más allá de la actual Mongolia interior, está todas las zonas de la actual Pekín, por ejemplo. Todo el norte de China, ahí comienza a ser, digamos, un territorio chino Han. O sea, chinos como nosotros los consideraríamos, ¿no? Entonces, en 1206, el mismo año de que Gengis Khan es, digamos, coronado, aunque realmente no es corona, es una especie de, pues lo hemos visto, es una especie de gorro peludito con piel hasta arriba y un piquito. Ese es, digamos, el símbolo del máximo dirigente de los mongoles, que es cuando hablamos de Rusia, es curioso. Bueno, cuando Iván, creo que es Iván Cuarto el Terrible, asume el cargo de Zar, él se pone tanto una corona como ese gorro del Khan, porque es tanto Zar. Ah, de hecho los fusionan. Sí, sí, sí. Claro. Es tanto Zar como Khan. Sí. Y de hecho, como hemos hecho tres series, una de Irán, una de Rusia y en este momento de China, hemos hablado de tres de los grupos mongoles. Cuando hablamos de Rusia, hablamos de la Horda Dorada. Cuando hablamos de Irán, hablamos del Ilkanato. Y ahorita que estamos hablando de China, vamos a hablar de los Yuan. O sea, tres de los cuatro grupos, cuando se fraccionó el imperio mongol, se hicieron cuatro grandes imperios. Y hemos hablado de tres de ellos. Entonces, es interesante remarcar eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En 1215, siete años después de haber sido, digamos, entronizado, Gengis Khan y sus tropas atacan Xiongdu. ¿Qué es Xiongdu? Posteriormente se va a llamar, bueno, posteriormente se va a llamar Beijing o Pekín, ¿ok? Entonces, ahí va a ser el primer gran ataque de las tropas mongolas al suelo de la actual República Popular de China, ¿no? Que es algo curioso cómo se manejaban las tropas mongolas. Por ejemplo, ellos se movían en grupos de 10 mil personas. 10 mil personas a caballo. Se supone que el ejército más o menos de los mongoles era entre 200 mil y 300 mil personas. Por supuesto, todos a caballo. Pero había como subdivisiones. Y cada subdivisión, por funcionalidad, tenía que ser no más de 10 mil personas. Porque el mismo orden se podía perder. Entonces, ellos se movían. Todos eran jinetes, por supuesto, pero también podían combatir sin su caballo. Primero atacaba la caballería ligera y luego la caballería pesada. ¿Cuál es la caballería ligera? La caballería ligera es la que simplemente traía un jinete. Obviamente son caballos mucho más pequeños que los que hay en Occidente. Son más pequeños y son más veloces. Sí, exacto. Pero también como la envergadura de los mismos mongoles no es tan pesada. Y cada jinete traía varios caballos. Sí, sí, sí. Generalmente tenían como dos de repuesto. Entonces, lo que hacían los mongoles es, primero, todos sabían tirar con la flecha mientras se movían. Y posteriormente traían dos espadas. Entonces, primero venía el ataque. Es lo importante de los mongoles. Ellos atacan con las flechas. Y en el momento que hay el primer ataque, ellos se fingen como una retirada. Y en el momento que se están retirando, vuelven a lanzar un ataque. De espaldas, porque ellos tenían la facilidad de voltearse. Entonces, podían cabalgar de espaldas y volvían a lanzar otro ataque. Y posteriormente entraba la caballería ligera que ya venían con lanzas y con armamento más pesado. Después de eso, generalmente no quedaba nadie en pie. Todo el mundo ya estaba muerto. Un día más entre los mongoles. Pero los mongoles no eran, por ejemplo, no nada más a caballo. También podían, por ejemplo, meterse en barco, combatir a pie. O sea, eran muy versátiles. Entonces, en 1215 se da la destrucción de... Esta ciudad que se llama Xiongdu. Xiongdu es Beijing. Y Beijing, posteriormente, va a ser sede de una de las capitales del Imperio Mongol, de los Yuan. Ahí está. Entonces, algo importante. En 1218 van a derrotar a otro pueblo mongol, del cual ya hemos hablado antes. Son los Karakitay, que son la primera gran potencia mongola. Que ellos ya se habían como asentado en los desiertos de... Hay un desierto que se llama Taklamahan. Ellos se habían asentado en esa zona, concretamente en una zona de oasis, que se llama Kashgar. Kashgar todavía existe. Está en la provincia esta de Xiangyang, en la zona Uyghur, actualmente, ¿no? Pero esto, los mongoles ya salieron, por ejemplo, están tanto en China, y ya empezaron a meterse a territorio centroasiático. Ellos están también en Kazajstán ya, los mongoles. Entonces, los mongoles poco a poco se empiezan a mover, tanto al oeste como al este. Entonces, van a... Tarde o temprano van a chocar con otra potencia, que se llama el Imperio Chorasmio, o Jorasmia. El Imperio Chorasmio, digamos que es un imperio túrquico, que se desarrolla en estas zonas... En la histórica Ruta de la Seda, donde está Samarkanda, donde está Bujara, etcétera. Incluso en Afganistán, ¿no? Entonces, en 1920, ¿qué va a pasar? Jengis Khan va a mandar emisarios. Lo que siempre decía Jengis Khan era mandar emisarios. Siempre. No es que llegara y... Bueno, o sea, arrasada con todo, ¿no? Pero antes les pedía el favor de que se rindieran, ¿no? Entonces, manda primero... Manda primero a una caravana para hablar con el gobernante del Imperio Chorasmio. Y lo que hace este hombre es que acaba con la caravana. Entonces, Jengis Khan dice, bueno, pudo haber sido un error, ¿no? Entonces, manda tres emisarios, o sea, individuales, ya no una gran caravana, ¿no? Dos son mongoles y uno es musulmán. Bueno, llegan estos emisarios, al musulmán le corta la cabeza y a los mongoles los rapa. O sea, rapa... Que tú raparas a un mongol era como el máximo símbolo de humillación. ¡Oh, my God! Entonces, los manda a la cabeza de este hombre con los dos mongoles rapados. Entonces, ya se imaginarán cómo se pudo. Estamos hablando de Jengis Khan, no estamos hablando de cualquiera. No son sujetos normales. Es lo mismo que hemos dicho cuando hablamos de Alejandro, por ejemplo. O sea, no se puede hacer como un análisis de su personalidad. De esas cosas que luego hacen. Pues porque no son personas normales, no piensan como cualquier persona. Si hubiese sido así, no hubieran conquistado, pues no sé, la mitad del mundo. Claro. Entonces, lo que va a hacer Jengis Khan va a dividir, va a organizar el ataque al Imperio Jorasmio en tres, digamos, por tres grupos. Uno va a estar encabezado por Hochi. Hochi es su hijo mayor. El otro va a estar encabezado por Jebe. Jebe es uno de sus generales. Y el otro va a estar encabezado por el mismo Jengis Khan y su otro hijo, que es Tolui. Bueno, estabas hablando de que una fuerza de 250 mil personas va a atacar el Imperio Jorasmio. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, primero, van a capturar tarde o temprano a este hombre que mandó decapitar a los mongoles. ¿Qué le van a hacer? Lo mismo, ¿han visto Game of Thrones cuando matan a este hombre que le arrojan oro? Oro fundido en la cara. Bueno, lo mismo va a hacer Jengis Khan, pero lo hizo. ¿En Game of Thrones? Sí, sí, sí. Ah, claro. Él lo hizo originalmente. Va a capturar a este hombre y con toda la plata del tesoro real de los Jorasmios, la va a derretir, la va a fundir y se la va a meter por los ojos y por los oídos. Esto fue real, ¿eh? Y esto ya es historia pura y dura, porque recuerden que los chinos eran estos fanáticos administrativos. Entonces, todo lo tienen registrado y, por supuesto, las andanzas de Jengis Khan también, ¿no? Entonces, los mongoles van a empezar a arrasar con todas las ciudades de Asia Central. Samarkanda, por ejemplo, que Samarkanda junto con Buhara son las dos capitales de la Ruta de la Ciudad. Tal vez en ese momento eran las ciudades más ricas del mundo. Entonces, por ejemplo, Samarkanda, con todos los presos que habían tomado previamente en el camino, van a atacar la ciudad con escudos humanos. La mayoría de los escudos humanos eran familiares. Lo dices con un entusiasmo peligroso, mi querido Nader. Obviamente, eh... ¿Te imaginas estar así, como Mad Max? Sí, justo. ¡Ah, no! ¡Aguanten! Con este The Ayatollah of Rock'n'Rollah. Está hablando Benjamín de la segunda película de Mad Max, The Road Warrior, que es una gran cinta, ¿no? Entonces, va a atacarse a Samarkanda con los escudos humanos y va a acabar con toda la ciudad y con toda la población. Y, por supuesto, todo el botín va a servir para patrocinar sus siguientes campañas. Entonces, esta batalla es celebre porque toda la población, las cabezas de la gente, fue construida en pirámides. O sea, creó pirámides de cabezas humanas, muchísimas. Luego van a llegar a otra ciudad, que se llama Bujara. Bujara también es una de las ciudades... Tanto Bujara como Samarkand están en la actual Afgan... Uzbekistán. Y son ciudades... Son estas ciudades que están en la ruta de la seda, que todos sus mosaicos son azules. Son preciosísimas, ¿no? Entonces, Gengis Khan va a quemar Bujara. Y ahí es cuando se va de... Él mismo se va a declarar la ira de Dios. La ira de Dios. O sea, él creía... Después de este momento de humillación. Sí, sí, sí. Él mismo... Él era monoteísta. O sea, no... Por más de que sea chamanista, pues el chamanismo también era... Puede tener el aspecto totalmente monoteísta. También creía en los ancestros, en los espíritus, etcétera, ¿no? Luego van a llegar a otra ciudad que se llama Urgench. Urgench era la mayor metrópoli de... Que a diferencia de las otras ciudades, era una ciudad pura y dura. No era una... Como una ciudad comercial plenamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí va a ser una de las mayores masacres de la historia. Va a matar a 1.2 millones de personas. Estamos hablando de 1.200.000 personas asesinadas. Se supone que cada soldado mongol... Estamos hablando de una tropa de 50.000 personas a caballo. Cada soldado mongol tenía que llevar una cuota de cabezas de 24 personas. O sea, tenía que entregar 24 cabezas. Y lo hicieron con creces, ¿no? Acabaron con la población. De hecho, en este momento... A ver, y nada más para agarrar perspectiva. Si cada soldado mongol tenía que entregar 24 cabezas... ¿Cuántos soldados mongoles más o menos había? 50.000. Hagámosla... A ver si salen. Te late que hagamos el cálculo rápidamente. 50.000 por 24, ¿no? 50.000 por 24. Eso es igual a que todo el ejército mongol tenía que entregar un promedio de 1.200.000 cabezas. Justo, sí salieron los números. ¡Wow! Las cifras. 1.200.000 cabezas. Por cualquier cosa. Sí. Y algo que pasó, y lo hablamos cuando hablamos de la historia de Irán. En esa época, la población de Asia Central y de Irán se desplomó... De Persia se desplomó. Creo que llegó al 10% del total. O sea... Bueno, pues es que si tienes una comanda de 24 cabezas por invasor, pues básicamente estás afrontando la extinción, ¿no? Sí. Y es en ese momento cuando, por ejemplo, la era dorada del Islam se desacaba por completo, ¿no? Curiosamente el Islam que llegó en un primer lugar a través de estos grupos, enormes grupos móviles, nómadas, a conquistar el mundo entero, va a caerle en la era dorada del Islam a través de un grupo, pues también mongol, nada más que pagano, en este caso, ¿no? Entonces, en 1227 acaba una fase de esto porque muere Gengis Khan en 1227. Entonces... Pero él ya emperadorcísimo, ¿no? Sí, no, él ya era... De hecho, tenemos que... voy a leer unas citas. Les voy a recomendar este libro y te lo voy a mandar a ti. Se llama tal cual, Marco Polo, es de Jacques Gers. Ok. Jacques Gers es un autor francés que es el que escribió un famoso libro que supongo que en todas... donde enseñan historia en cualquier escuela y universidad, han leído que se llama La Invención de la Edad Media, que describe cómo el Renacimiento y la Edad Media son imposturas. Y se hizo famoso por ese libro y posteriormente escribió una biografía de Cristóbal Colón, que es así, tamaño, son como 800 hojas. Ajá, ok. Y también escribió otro porque él está muy metido en la historia de los descubrimientos. Entonces, escribió una biografía de Marco Polo. Entonces, vamos a ver cómo era la descri... Obviamente, las noticias llegaban muy lento al otro extremo del mundo, ¿no? Y más en Europa, donde prácticamente no se sabía nada, ¿no? Por ejemplo, dice... Pero todo aparece rodeado de extrañas fábulas y fantasías. Para él, concretamente, para un hombre que se llama Matthew París, que vivió de 1195 a 1259, que era un monje inglés de la abadía de San Albano, autor de la monumental Crónica Mayora. Y cito... Para él, los mongoles eran el ejército de Satanás y los numerosos e inhumanos hombres, unos monstruos bebedores de sangre que se alimentaban de perros y carne humana y desconocían cualquiera de las lenguas habladas en los países visitados hasta entonces por los cristianos, sin que nadie fuera capaz de hablar la suya. Por encima de todo, era el pueblo de Goj y Magog, el de los gigantes malvados que aparecen citados en el libro de Ezequiel. El rey de los esitas habitaba el país de Magog, que simboliza el pueblo de los enemigos de Dios. Los autores contemporáneos, y aún de época posterior, aportaron otras fantasías o fueron víctimas de parecidas confusiones. Cito... Bueno, el autor cita... Uno puede creer que estos tártaros... Ahí hay una confusión, porque ya lo mencionamos. Los tártaros no son... Hablan lenguas mongólicas, pero no están vinculados a Zengis Khan. Dice... Uno puede creer que estos tártaros son realmente las diez tribus que despreciaron la ley de Moisés, los seguidores del Becerro de Oro, aquellos a los que Alejandro Magno se esforzó a acorralar en las montañas salvajes del mar Caspio. Entonces, realmente lo que pasa en Occidente, en Europa, en Europa cristiana, ellos no saben nada de lo que está pasando. No tienen ni idea. No está ocurriendo lo mismo que en Irán, o en Mesopotamia, o en China. Están muy alejados todavía del caos mongol, ¿no? Sin embargo, tarde o temprano van a llegar los... O sea, los mongoles van a llegar hasta Europa. Y con el paso del tiempo, como que las noticias se van a ir como aclarando un poco, ¿no? Tanto que el papado lo que va a buscar es una alianza inminente con los mongoles. Lo que el papa quería era hacer justamente una alianza al otro lado del mundo y poder aplastar a los reinos musulmanes que dominaban todo el comercio a nivel mundial, ¿no? Entonces, después de la muerte de Gengis Khan, Gengis Khan seguía matando gente. Es de los pocos personajes que han logrado hacer esto a través del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el cortejo funerario de Gengis Khan se dirigía a Mongolia, toda la gente que se encontraba en el camino fue asesinada. Para que no supieran dónde había sido enterrado Gengis Khan con todo... ¿What? Sí, sí, sí. No es cierto. Dejó un rastro de muertos y... O sea, los mismos que fabricaron la tumba de Gengis Khan fueron asesinados. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, sí. O sea, nadie... Todos los que se iban topando en el camino eran así como de... ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Súbale a la carreta de los muertitos! Sí. Sí, no podían... Nadie... Hasta el momento no se encontraron la tumba de Gengis Khan. Y han hecho todo... O sea, recientemente, creo que en 2009, 2010, esta National Geographic patrocinó como una gran expedición para tratar... Porque no pueden cavar sin el permiso del gobierno mongol. Porque es así como... Bueno, pues porque es un país... Es Gengis Khan. Es un verano. Y es Gengis Khan, justamente. O sea, no es... Para... Todavía en Mongolia sigue siendo, pues digo, algo del máximo símbolo de... Pues de lo que es ser mongol, ¿no? Ajá. Entonces, metieron georradares, fotografía satelital y no la han podido ubicar la tumba de Gengis Khan todavía, ¿no? ¡Guau! Ajá. ¿Cómo te imaginas que sea la tumba de Gengis Khan? Yo creo que sería algo... Relativamente la tumba muy grande, pero muy humilde. Así tanto adorno. Ajá. A la usanza de los emperadores chinos, no creo que sería así. Pero yo creo que tendría adentro muchísimo del botín que tomó por todos lados, ¿no? Claro. Creo yo, no lo sé. Pero bueno, tal vez un día lo sepamos. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Te gustaría verla? ¿Te gustaría ver la tumba de Gengis Khan? Por supuesto. Sí, ¿no? Impresionante. Impresionante. Entonces, después de que cae el imperio mongol primigenio, no cae, o sea, más bien, Gengis Khan muere, pero los mongoles siguen sus conquistas, que tienen que regresar inmediatamente todos los generales que están haciendo. ¿Tienes cierta idea, por ejemplo, de todo lo que has investigado y evidentemente todo lo que nos has comentado y demás, cuál es el peso de la muerte en la sociedad mongola? Es decir, hay algún tipo de idea de paraíso, hay un tipo de Valhalla, hay silencio y frío. Silencio y frío. Hay un cielo, hay un paraíso, hay un infierno. Hay un infierno que yo sepa, no, pero sí hay como una ascendencia a los cielos. Ajá. Pero esto se modificó justamente en la época de Gengis Khan, porque Gengis Khan lo que hizo fue atraer religiones de todo el mundo, entre ellas el budismo tibetano. Ajá. Y el budismo tibetano no es como tal un cielo, pues es la, pues casi, casi. O sea, en el momento de su muerte, Gengis Khan ya era parte del budismo tibetano. Sí. Ah, ok. O sea, él se supone, o es como muy en onda de Constantino, ¿no? Como que en toda su vida coqueteó con muchas otras religiones. Ajá. Pero él muere como chamanista. Ajá. Aunque en Mongolia ya había monasterios, eh, las religiones que más había en Mongolia eran el budismo tibetano. Ajá. No había como esta, de hecho hay otra. No estaba, no existía el terreno de la exclusividad. Sí, hay una cita muy interesante que dice, bueno, que dicen como, eh, caminos hacia Dios hay como los dedos de la mano. Maestro, qué hermoso. Sí, o sea, por eso digo que la visita. ¿Estás de acuerdo? Pues, sí. Ok. Pues, sí, digo, igual, igual incluso no creyendo en Dios en muchos caminos a Dios, sea lo que sea. O sea, aunque vive en tu cabeza. Pero bueno, eh, inmediatamente después de la caída de Gengis Khan hay una división. Ajá. Y se lo, y se van a repartir todo el territorio que conquistó en cuatro. Ogudei, que es su hijo, eh, va a quedar como Gran Khan. Ajá. El Gran Khan va a dominar desde, desde China y desde Mongolia. Ahí va a ser la sede del Gran Khanato. Él va a gobernar justamente China y Asia Oriental. ¿Con qué me refiero a Asia Oriental? El sudeste asiático, Corea y lo que haya más al este. Ajá. Que en este momento, vamos a hablar de eso ya por fin, del ataque contra Japón, de los dos ataques contra Japón. Bueno, Tolui se va a quedar con Mongolia, o sea, la tierra natal de los mongoles. Tolui también es un hijo de Gengis Khan. Ajá. Y con el Karakorum. El Karakorum es esta, esta gran, eh, ¿cómo llamarlo? Por ejemplo, cordillera que separa Asia Central de China. Ok. Pero aquí, cuidado, me voy a referir exactamente a qué cosa es, porque Karakorum también era la capital de los mongoles en suelo mongol. Ajá. Era un homónimo de la, de la, de esta cadena montañosa. Que Mongolia va a tener, bueno, el Imperio Mongol del lado oriental va a tener dos capitales. Ajá. Kambaluk. Kambaluk. Kambaluk, hoy en día es conocida como Pekín o Beijing. Ah, ok. O sea, después de haber destruido Pekín, bueno, la ciudad que había antes, van a refundarla ya mongola. Ajá. Ok, bueno, el siguiente, la siguiente división era Chagatay. Chagatay se va a quedar con Asia Central y con Irán, que va a fundar, él va a ser el padre del Ilkanato, o sea, la dinastía mongola que se va a establecer en Irán, en Persia. Luego está Batu. Batu Khan va a, va a comandar la Horda Azul. La Horda Azul va a ser la que va a llegar hasta Hungría, hasta Budapest y a Viena, que va a atacar Polonia, por ejemplo. Pero, es curioso, si no hubiera muerto Gengis Khan, los mongoles, probablemente ahorita estaríamos hablando mongol. ¿Por qué? Porque cuando Gengis Khan muere, este personaje Batu, aquí está a las puertas de Europa, en Europa Central. Sí, claro. Entonces, cuando se enteran de la muerte de Gengis Khan, forzosamente todos los canes locales tienen que regresar a China y a Mongolia para asistir al funeral de Gengis Khan y para hacer esta reunión que siempre hacían los jefes mongoles, ¿ok? Y finalmente, esta Horda Azul se va luego a dividir en dos, en la Horda Blanca y la Horda Dorada. Ok, la gran Horda de Gengis Khan es la Horda Azul, entonces. No, la Horda de Gengis Khan no, es la Horda. La Horda. La Horda. Ah, ok, ok. Y luego se lo van a dividir Ogudei, Tolui, Chagatay y Batu. Esos cuatro generales de Gengis Khan, hijos también de Gengis Khan, van a crear, por un lado, por ejemplo, la Horda Dorada y por otro lado el Ilkanato. El Ilkanato es la dinastía mongola que se desarrolla en Irán. La Horda Dorada es toda la que va a combatir a todos los eslavos, porque a Alexander Nevsky les tenía que dar dinero para que no destruyeran la proto-Rusia, ¿no? Bueno, entonces, en 1234, Ogudei, que es el hijo de Gengis Khan y, digamos, gran Khan del oeste, de lo que va a ser la futura dinastía Yuan, acaba con los Jin, la dinastía Jin son los Tunguses, que eran los máximos competidores de los Song, de la dinastía Song, que se había replegado al sur por la presión de los Jin y que va a pasar, conquista toda China del norte, o sea, en dos años conquista toda China. Entonces, en ese momento está el sobrino de Ogudei, se llama Kublai, entonces Ogudei le dice, él está en Kublai, está en mongol, le dice, vente para acá, eres muy inteligente. El famoso, vente a ayudarme a mis negocios. Ajá, vente para acá, sobrino, a cuidar el changarro, a matar cientos de miles de personas y, pues, te vamos a ir ascendiendo en la administración, ¿no? Entonces, en 1251 va a morir Ogudei y va a suceder, lo va a suceder su hijo, que se llama Monke. Monke va a ser... Monke. Monke, digamos, el segundo gran Khan de China, ¿ok? Pero todavía no fundan la dinastía. Bueno, entonces, posteriormente lo que va a pasar es que quien va a ascender al puesto de gran Khan se va a llamar Kublai Khan. Kublai Khan. Kublai Khan es el cuarto, porque luego le seguí otro que se llama Guiyuk y luego Kublai. Y a partir de eso, Kublai Khan va a fundar, por ejemplo, algo va a pasar muy curioso. A pesar de que los mongoles son invasores, va a pasar lo que siempre pasa en China. Se van a cineizar. Cineizar. O sea, se van a hacer chinos. Van a hablar mongol, pero también van a hablar chinoján. Entonces, lo que va a pasar va a empezar... Para este tipo lo que quiere hacer es ganarse a la gente. Entonces va a empezar a patrocinar escuelas confucianas, va a revivir el papel moneda. El papel moneda, por primera vez en esa época, ya va a estar por encima de la moneda. Ya no van a ser monedas de plata, ni de oro, ni de cobre. Ahora ya van a ser papel moneda que luego se va a poder canjear. No eran como tal billetes, eran más bien como vales. Entonces, como era tal organización en China, tú podías sacar papel moneda en el norte de China, digamos en Pekín. Y luego en un banco en Hong Kong, bueno, en alguna ciudad al sur, intercambiarlo por el oro o por otro tipo de mercancías. Y en China es la primera sociedad que realmente ya tiene... Que empieza a emitir papel moneda, o vales. Que en este serían algo parecido a Traveler Checks. Ok. Ok, bueno. Entonces, va a empezar a patrocinar rituales chinos, va a revivir la agricultura, va a revivir el comercio. Y su capital va a ser Shangdu. Ok. Shangdu va a ser Shanadu. Ah, y la famosa Shanadu. La famosa... La fantasía disco. Shanadu. Bueno, de ahí viene el nombre, ¿no? Shanadu va a estar muy cerca de Pekín. O sea, va a ser, digamos... Y hasta la fecha, Pekín sigue siendo una de las capitales históricas de China. En este momento, pues, es la capital de la República Popular de China. Entonces, ¿qué va a pasar? Todavía hay una resistencia en el sur. Los Song, la dinastía Song, sigue gobernando en el sur. Pero, ¿qué va a hacer este Kublai Khan? Se va a vincular a los Kitán, que eran otros mongoles. Y los chinos Han se van a empezar a meter a su ejército. Ok. O sea, realmente, eso es importante, porque las tropas mongolas ya no nada más van a ser mongolas. Van a ser chinas también. Entonces, ¿cuál es el siguiente...? De hecho, al ejército que solo está compuesto por los Han, pero que es controlado por los mongoles, se llama el Ejército de los Nuevos Reclutas. El Ejército de los Nuevos Reclutas. O sea, son Han. Pero realmente los mongoles no tenían problema para como asimilar gente. Porque, por ejemplo, gran parte de las tropas mongolas eran turcos. O sea, como que estaban abiertos a cualquier tipo de gente que formara parte de su ejército, ¿no? Entonces, todavía no... Kublai Khan es general, pero todavía no se... Él se convierte en gran Khan y funda una dinastía. Todavía sigue Monke. Y Monke, en 1256, va a ir contra los Song. ¿Quiénes son los Song? Pues es la dinastía de la cual hablamos la semana pasada. Es la última dinastía china que toda... Chinos Han, por supuesto. Ajá. Que todavía gobierna en China, pero en el sur. ¿Por qué? Porque esta antigua dinastía Jin, que los mongoles ya acabaron con ella, los empujaron hacia el sur. O sea, que en realidad... Digo, nada más para... Ponerle un par de puntos a las CIES. Gengis Khan no es que conquistara China entera. Sí, no, no, no. O sea, Gengis Khan en realidad lo que hace es desatar un ejército interminable que en realidad se ve desplaza hacia el oriente, hacia lo que ahora se conoce como el Medio Oriente. Sí. Y posteriormente ese mismo ejército ya dividido en cuatro, la Horda Azul, la Horda Dorada, etcétera, etcétera, toman China. Pero ya una China que en estos momentos, o lo que estábamos entendiendo por China, completamente diezmada y oxidada por siglos de guerras civiles y... Y diferentes conflictos armados y pleitos entre reinos y demás, pareciera que los mongoles la toman como si la puerta estuviera abierta. O cuál es el papel, por ejemplo, de China frente a esta invasión o el papel incluso de la muralla china famosa. La muralla china en ese momento estaba hechañicos. Estaban... Ya no habían metido dinero, entonces... Precisamente por las guerras constantes que hay entre los Song y las otras dinastías. Vamos a plantear el escenario para que la gente, tal vez, no lo he expresado bien. Antes del ascenso mongol... ¿Cómo en qué año estamos, mi querida? Estamos en el siglo XII, XIII. Ok. Ok. En China había tres dinastías. Estaban los Song, los Jin y los Shia. Ok, bueno. Los Song eran chinos, como tal, chinos Han. Los Jin eran una dinastía Tungus, o sea, no China. Y los Shia tampoco eran chinos, eran, digamos, sino tibetanos. Esas tres dinastías gobernaban China, todo el territorio chino, que ninguno había podido nuevamente juntar, juntar todo el territorio chino. Aprovechando ese vacío de poder y ese cansancio entre los tres combatientes, llegan los mongoles. Los mongoles lo que hacen simplemente va a aprovechar la condición de China. Gengis Khan logra... ya se mete a China directamente, pero solo al norte. Cuando muere Gengis Khan, el imperio que habían fraguado los mongoles, se lo van a dividir en T4. En este caso, quien nos compete es el que va a heredar un hombre que se llama primero Ogudey, y luego Kublai Khan. Khan quiere decir jefe, no es que sea tanto rey. O sea, todos podían ser canes, pero solo podía haber un gran Khan, ¿me explico? Entonces, mientras tanto, en Medio Oriente y en Rusia, había otros mongoles vinculados también a, por supuesto, eran hermanos de Ogudey, haciendo lo suyo, sus propias conquistas. Mientras tanto, Ogudey se estaba encargando de conquistar China. O sea, están divididos los cuatro hermanos conquistando sus respectivos territorios. Lo que va a pasar de temprano, por las grandes distancias que hay, van a acabar siendo independientes. Pero siempre lo que van a procurar, bueno, va a procurar por lo menos quien gobierne en China, es que los otros tres, el Ilcanato, la Horda Dorada, etcétera, reconozcan siempre al gobernante de China como el máximo Khan de todos. Ah, ok, ok. A pesar de que existen estas facciones y estas hordas, las podemos llamar, y que cada una se está haciendo cargo de un territorio muy en específico, y que el mundo está muy aterrorizado, porque lo que estás planteando es de verdad un escenario que puede cambiar y modificar incluso hasta la temperatura de la Tierra, hay una jerarquía muy marcada de el que esté encargado de la zona central de China, es el gran director de estas hordas. Pero más adelante eso lo va a hacer simbólico, porque están tan lejos, o sea, uno está gobernando en Persia, el otro está gobernando en la zona del Volga, cerca de Rusia, en Rusia más bien, y el otro en Pekín, entonces pues realmente, pues bueno, envían emisar, y luego algo va a pasar interesante, los que van a gobernar en Persia se van a convertir al Islam, por ejemplo, y en el caso de China van a seguir siendo budistas, entonces van a empezar a ver grandes diferencias, ¿ok? Bueno. Entonces, Monke va a morir en 1259, y en ese mismo año Kublai Khan se convierte en el gran Khan, en el gran Khan de China. Entonces, en ese momento va a crear, por ejemplo, él ya había sido educado a la China, sabía hablar chino, sabía hablar mongol, pero por ejemplo, siempre les costó a los mongoles, y lo dicen todos los libros, mucho problema escribir en chino, no lo podían hacer. Entonces, los mongoles tenían su propio alfabeto, de hecho tal vez lo hayan visto, se escribe de arriba hacia abajo, y se supone que es el antecedente al alfabeto, bueno, a la forma de escritura de los coreanos, influyeron mucho en Corea, los mongoles. Entonces, este Kublai Khan va a crear una administración justo a la China, va a revivir la administración, va a hacer... Recordemos que los primeros grandes pasos de cimentar algo llamado China, fue justamente crear un aparato administrativo, crear un estado, y no solamente un estado, sino una hiperburocracia. Hiperburocracia, que no se ha visto, yo creo que hasta la época soviética, por ejemplo, no había algo tan organizado, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Al ver el poderío que está acumulando Kublai Khan, y que en cierto sentido trae orden al mundo chino, los mismos chinos Han van a empezar a apoyar a Kublai Khan. ¿Lo asumen como uno propio? Sí. Todavía no desaparecía la dinastía Song, por ejemplo, pero Kublai Khan ya es visto. Obviamente lo ven como un extranjero, pero lo ven como el más fuerte y el que puede traer prosperidad a China. Lo ven como un extranjero, pero el más perrón de los extranjeros. Sí, 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 justo. Entonces, Kublai Khan, recordemos, es hijo de Tolui. Tolui es el cuarto hijo de Gengis Khan. O sea, Kublai Khan es nieto de Gengis Khan, ¿me explicó? Sí, claro. Pero él nunca creo que conoció a Gengis Khan, él no lo conoció. Entonces, en 1266... Digo, eso nada más para... incluso me vas a odiar, pero para yo ubicarme. Kublai Khan es el famoso receptor de la comitiva de Marco Polo. Que vamos a hablar de eso profundamente porque hay muchísimos mitos ahí, ¿no? Ok, ok. Va, va, va. Bueno, en 1266, Kublai Khan inicia la construcción de Kambaluk. Kambaluk sería como Khan, Baluk sería como la ciudad de los canes. Ajá. Y eso es la actual Pekín. Ajá. Y actualmente en Pekín, una parte de la ciudad es la zona donde se construyeron la capital, los mongoles. Ajá. Las otras ciudades que habían sido capital de China ya van a dejar de serlo. Hablamos concretamente de las dos o tres emisiones de dos ciudades. Una se llama Changán. Ajá. Y otra se llamaba Kaifeng. Ajá. Kaifeng ya van a quedar muy, digamos, rezagadas porque el poderío en este momento está en el norte. Porque la zona de Pekín, Manchuria, ajá, está pegada a Mongolia. Ajá. Entonces es más fácil para los mongoles, ¿no? Entonces, en 1275, en 1271 es un año clave. ¿Por qué? Porque este Kublai Khan se va a decir heredero del mandato del cielo. Heredero del mandato del cielo. Y va a decir, el cielo me ha elegido, voy a fundar una nueva dinastía y esa dinastía se va a llamar los Yuan. Ok. Entonces, en ese momento comienza yo oficialmente una nueva dinastía en China, que es la dinastía de los Yuan. Entonces, ¿pero qué pasaba? Al mismo tiempo los Song todavía seguían en el sur. Ajá. Entonces, diciendo, no, nosotros somos chinos Han, somos los únicos que pueden gobernar China, no un invasor desalmado como este hombre, ¿no? Ajá. Entonces, los Song van a ser como su último intento por acabar con los mongoles. Ajá. Van a organizar un ejército de 130 mil personas. Pero, ¿pero qué va a pasar? Van a ser derrotados por los Yuan, o sea, por Kublai Khan. Y, de hecho, hay una leyenda de cómo fallece el emperador. El emperador tenía, creo que 19, 20 años. Ajá. Donde se junta la costa del Pacífico y el este, y el Guangzhou. No, perdón, el Yangtze. Entonces, ¿qué va a pasar? Los mongoles van a organizar una flota como de 50 mil barcos. Y van a ser como una especie de muralla móvil en el mar. Ok. Entonces, los Song ya no van a poder avanzar más ese ya, porque viene una pared de madera. Ajá. En dirección hacia ellos. ¿Y qué hacen? Los Song ya no van a poder disparar sus flechas con este material incendiario. Ajá. Porque los mongoles lo resuelven muy fácil. Llenan todo el barco, todos los barcos, con lodo húmedo. Ah. Como una especie de impermeabilizante. Claro. Entonces, las flechas con fuego ya no pueden incendiar los barcos. Ajá, claro. Entonces, el ministro, el primer ministro, está con el último emperador Song. Que es un muchacho como de 20 años y le dice, bueno, a ver. Ya las dimos, amigo. Sí, le dice, ya no podemos hacer nada. Ajá. Se va a acabar el mundo para nosotros. China va a seguir. Tarde o temprano, el mandato del cielo va a tomar su curso nuevamente. Ajá. Pero es momento que desaparezcamos, ¿no? Se agarra al muchacho, lo abraza, no lo suelta y se avientan al mar los dos. ¿En serio? Ajá. Oh, qué hermoso. Hacen un suicidio ritual. Bueno. Guau, qué fuerte. Por honor, ¿no? Y ahí acaba el mundo Song y entra oficialmente ya, digamos, la... La dinastía de los... La dinastía de los Yuan, comandada por Kublai Khan, que es el máximo... El gran Khan del mundo entero, ¿no? Te late, sí, frente al panorama de este suicidio ritual muy hermoso entre dos personas que queremos pensar en buenos amigos. Sí. Nos demos una pausa. Adelante. Nos demos un descanso. Pensemos y reflexionemos en estos dos personajes abrazados frente a ese monstruo gigantesco llamado el mundo mongol que acaba de destruir por completo, o más bien acaba de darle una nueva cara al mundo conocido. Y regresamos ya, me imagino, a hablar muy claramente de la corte de Kublai Khan y de, pues, todo lo que pasó posteriormente. Yo creo que más que acabar con China, lo que hizo es barrer China, ¿no? Como quitó todos los residuos que habían dejado durante 500 años de combates desde el fin de la dinastía Tang. Ajá. Y realmente, pues, marca un nuevo comienzo para China, ¿no? Y hay una China que ya es consciente del mundo que la rodea y el mundo entero ya conoce a China, o sea, no, China ya deja de ser como un mito que está alejado de todo, eso es importante. Ahí está, señoras y señores, el mundo le da la bienvenida a China, ¿y de qué manera? Ajá. Muy en el terreno del horror, ¿no? Sí. Qué cosa. En fin, señores y señores, regresamos, no se vaya a ningún lado, ahorita le damos voz a todas sus redes sociales, a todas sus comunicaciones, no se vaya a ningún lado, esto es No FM, todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Comuníquense, arroba no FM, guión bajo radio, arroba playlist, no FM, por si quieren checar toda la música que estamos programando, y Facebook, no FM, guión radio, también nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo, ahí están los medios de comunicación, mis queridos gorilas. Pónganse en contacto, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana. Tenemos varias comunicaciones, por un lado les recordamos exactamente como Luis Mimbrillo lo está haciendo vía sus propias redes, que hoy a las 11.45 tenemos nuevo episodio de Territorio Navajo, así que todos muy al tiro, todos muy pendientes, por favor. Empresario Abón, arroba futuro pastelero, dice, conocí a un tipo en Turkmenistán, Turkmenistán, ahí está, Turkmenistán, en un grupo de descendientes de asiáticos. Y al parecer se identifica como mongol, a pesar de mencionar que tiene ascendencia tártara, ¿en verdad los tártaros y los mongoles son pueblos distintos? Sí, lo son. Ahí está, los tártaros, ¿desde dónde son, mi querido amigo? Son de la misma zona de las estepas, entre las fronteras de Mongolia, China, Kazajstán, pero los tártaros, ellos tuvieron una oleada migratoria hacia el oeste, previo a los mongoles. O sea, hablaban lenguas mongólicas, otros túrquicas, se fusionaron, y ellos se movieron al oeste primero, y al este antes que los mongoles, digamos, que los mongoles de Gengis Khan. Ahí está, señoras y señores. También muy vinculados, en algunos casos, a los unos. Los unos. Olín dice por acá, saludos en cabina. Ando un poco en chinga, pero tratando de poner atención, creo que mi vida sería más chida en las estepas mongolas de aquel entonces. Unos caballos, mi halcón cazador, mi ganado pastando. Ya me vi. Pues sí, pues suena muy soñado, la verdad, mi querido amigo. Por acá tenemos más comunicaciones. Por acá dice Luis Membrillo, declárate el ministro del mandato del sonido. El ministro del mandato del sonido, maestro Membrillo. Sí, suena a un gran cargo, la verdad. Por acá también tenemos a... Tenemos varias preguntas, ahorita las encontramos. Denme un segundo. Diablo Sayayin. ¿Pueden imaginar a Pedro Armendariz de Mongol? Él participó en esa película, El Conquistador, con John Wayne. Padre, Pedro Armendariz padre. Y cuenta la leyenda que durante esa filmación fue cuando se le desarrolló el cáncer, ya que fue filmada cerca de donde Estados Unidos hacía pruebas nucleares. Ahí está. En el álamo. Tenemos más preguntas por aquí. Denme un segundo. Le mandamos un saludo a Cámara Jess, que dice Si ExoSapiens hubiera sido mi profesor de historia en algún punto de mi vida, ahorita no sería Godín. Los quiero mucho, no FM. Me ponen algo... Me ponen The Golden Path de los Chemical Brothers. Vamos a hacer algo, mi querida amiga. Vamos a poner el nuevo sencillo de los Chemical Brothers. ¿Cómo ves? Te lo voy a cambiar ahí groseramente, pero... Acaba de salir. Creo que valdría la pena que lo escucháramos todos juntos. Se llama We Gotta Try. Entonces... Una por otra. Chemical Brothers aún. Pero nuevo, sencillo. Por acá también tenemos... A... Tantanux. Le mandamos un saludo. A P. A... Boris. A... Elvio Sinforoso, ¿no? O algo así. Eh... A mi queridísimo Ale Guarrero. A... Bueno, toda la gente que se ha comunicado y ha anunciado su presencia y ha levantado la mano. Dice por acá, Marta Barba. Marta. Arroba Martuca Barba. Martuca Barba. Escuchándolos desde Chile. Encantada con el programa. ¿Cómo ves, Nader? Desde Chile. Desde Chile. Nos encanta. Desde la tierra mapuche. Le mandamos un saludo con muchísimo amor y todo nuestro cariño a Chile. Nos hemos dado varias vueltas por allá. Tenemos grandes amigos chilenos. Y muchísimas gracias a Marta Barba por comunicarse y por estar sintonizando. Gracias. Distribuyendo el buen y sabio mensaje de tu no FM de confianza por allá, por tierras australes. Mi querido Nader, ¿en dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Creo que antes que nada los voy a situar geográficamente, étnicamente y lingüísticamente. Perfecto. Para que no haya esas confusiones. Por ejemplo, hablando de Turcosmo. Es que hay mucha confusión con respecto a eso. Ajá. Bueno, cuando hablamos de Asia, generalmente se divide en tres zonas. Asia Occidental, Asia Central y el Oriente Asiático. En Asia Central es cuando empiezan las confusiones. Porque son tantos países, bueno, no desconocidos, pero sí poco conocidos por estos lares que viene esa confusión. Los mongoles son, por ejemplo, ¿cómo dijeron? ¿Alanos? No, no, no Alanos. ¿Qué grupo dijeron hacer? ¿Tártaros? Y realmente no lo son. Los tártaros son... Es que es difícil mantener una identidad cuando siempre hay mezclas y todo, ¿no? Concretamente Asia Central actualmente son cinco países o seis, dependiendo de cómo la vean. Generalmente son Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. Ok. Lo que es Kazajstán, todos estos países, por supuesto, exsoviéticos. A excepción de Afganistán, si es que metemos a Afganistán en el sentido de Asia Central. Kazajstán es túrquico mayoritariamente. Con pueblos túrquicos me refiero a pueblos que hablan lenguas turcas, o sea, túrquicas. Turquía es uno de ellos, pero Turquía está fuera, digamos, del epicentro en Asia Central. Ok. Bueno, el siguiente país es Uzbekistán. Uzbekistán. Uzbekistán también hablan lenguas túrquicas. En Uzbekistán es donde están actualmente Samarkanda, Buhara, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Kazajstán, también es turquico, es el país de los países más ricos del mundo porque es una potencia de gas. Tienen muchísimo gas. Entonces han construido ciudades a partir de las ricas del gas, por ejemplo, Astana, etcétera, ¿no? Luego Turkmenistán, pues el mismo nombre lo dicen. Turkmenistán está al otro lado del Mar Caspio. Ok. Estamos en la costa del Mar Caspio, donde tienen costas Turkmenistán, Kazajstán, y al otro lado Rusia y otro pequeño país que se llama Azerbaiyán. Azerbaiyán también es un país túrquico. Bueno, de regreso al otro lado de Asia Central tenemos a Kirguistán y Tayikistán, ¿ok? El pueblo de Kirguistán, por ejemplo, también son túrquicos, pero no el pueblo tayico. Los tayicos son iranios, pero se quedaron como encerrados entre China y el mundo de habla turca. Ok. Ok. Bueno. Luego, más hacia el oriente, por ejemplo, Mongolia es una especie de corredor que tiene fronteras justamente con Kazajstán, a pesar de que son una puntita. Lo que pasa es que en Mongolia hablan lenguas mongolas. Dialectos mongoles de una sola lengua mongola y en este momento totalmente unificada, ¿no? El problema es cuando te das cuenta que hay muchos préstamos lingüísticos entre los pueblos túrquicos y los pueblos mongoles. Ok. Son dos lenguas, dos familias de lenguas distintas. Pero últimamente, por tantos préstamos que ha habido, las quieren clasificar en una sola familia, que se llama familia altaica. Familia altaica. Se le llama así por la cordillera del Altay, que está en parte de esa central en parte de Siberia. Ok. O sea, como que ese hubiera sido, tiene un nombre, ese tipo de lugares tienen como un nombre, que es donde nacen las lenguas. Y estas supuestamente nacen en el Altay, tanto las lenguas mongólicas como las lenguas túrquicas, ¿ok? Entonces, bueno, más allá de eso, lo que pasa es que las mismas entidades mongolas se han visto con influencia túrquica. O sea, turcos acaban siendo mongoles y viceversa, ¿ok? Los tártaros, por ejemplo, no se sabe hasta el momento. Los tártaros originales, si eran turcos o mongoles o una mezcla de los dos. Ok. El punto es que los tártaros hacen migraciones hacia el oeste y hacia el este, previo a los mongoles, como nosotros entendemos a los mongoles, con Genghis Khan. ¿Me explico? Sí. Había otro grupo que se llamaban los unos. Los unos atacan Europa con la tila, que es el llamado azote de Dios, ¿ok? Pero no se sabe, por ejemplo, étnicamente y lingüísticamente los unos quiénes eran. No hay registro, no hay... No, porque no tenían escritura. Ah, ajá. Y al parecer, quienes eran los unos eran una confederación de pueblos de distinta índole. Ok, ok. Eran tanto protomongoles, prototúrquicos y también iranios. Ajá. Ok, eran como toda la gente de las estepas hizo una confederación de pueblos y daban, vamos a invadir Roma. Ajá. Están en las últimas. Y justamente ellos son otro grupo que procede de las estepas. Por ejemplo, otro grupo de las estepas son los... ya hemos hablado de ellos también, ¿no? Los tocarios. Tocarios. Los tocarios son un pueblo iranio, que en su mayoría eran cristianos y son famosos ahorita porque dejaron muchas momias. Ajá. Las momias del Tarim. Lo que pasa con ellos es que ellos se mueven constantemente en toda la zona de ese central, pero cuando los pueblos túrquicos salen de su zona, digamos, matriz, que es el Altai, se extinguen los tocarios. Ok. Pero no es que se extingan de que los acaban, sino se acaban incorporando a lo túrquico. Ok, ok. ¿Me explico? Ajá. Bueno, en ese momento de la historia, los turcos, los prototúrcos, todavía no son musulmanes. En su mayoría son cristianos, nestorianos. Ok. O budistas tibetanos. O sea, no de Tíbet, sino del corte tibetano, el budismo tibetano. Entonces, lo que va a pasar es que cuando los mongoles empiezan a mover hacia el este o hacia el oeste, ellos van a empujar a los pueblos turcos en lugares donde antes no había tanto turco, en los actuales Kazajstan, Uzbekistán, etcétera. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, incluso en Asia Central hay un poco entendimiento de sus raíces, de sus orígenes, porque mongoles y pueblos turcos no son lo mismo. Pero en este momento, por tanto préstamo lingüístico, los pueden agrupar, pero no lo son. Ok, ok. O sea, sigue habiendo dos identidades muy bien definidas, lo turco y lo mongol. Los mongoles viven tanto en China, como en Mongolia, como en Rusia. Los turcos están desplegados por toda la geografía de todo el mundo, incluso en Oriente Media hay comunidades túrquicas. Pero bueno, regresando a la historia, ya estamos en el siglo XIII, el siglo XIII. Y en este momento, pues ya la dinastía Yuan ya está inaugurada y gobierna justamente Kublai Khan. Kublai Khan, vamos a llegar a ese punto. No quiero mezclar las cosas, pero al terminar este programa vamos a hablar justamente de la cultura de la dinastía Yuan y de sus contactos con Occidente. Vamos a hablar de los Polo, que no fueron uno, ok. Fueron tres hermanos. Bueno, tres Polo concretamente. Un tío, el padre y el hijo. Ok, bueno. Entonces. El famoso es el hijo. Justo. Entonces, en 1270, Corea cae rapidísimo. O sea, Corea creo que cae en seis meses. No podían resistir porque los mongoles llegaron a Corea desde el norte y desde China. Entonces los reinos coreanos dijeron, bueno, mejor por la paz y que no nos exterminen a todos. Nos lo tomamos con calmita. Ok, justo. Entonces, en 1270, el Imperio Mongol llega con muchísimas tropas a Corea del Sur, pero no para atacar Corea como tal, sino porque desde ahí va a ser el cruce a Japón, ok. Bueno, entonces. Pero ¿cuál es el problema de Corea? Cuando llegan las hordas, te tienen que retirar de regreso a China. ¿Por qué? Porque no hay suficiente pasto en Corea para alimentar a todos los caballos y al ganado mongol. Porque es una nación móvil. Ah, claro. O sea, son cientos de miles de caballos. Ahí no es bajo ninguna circunstancia un asunto de venimos, regresamos, venimos, regresamos, ¿no? O sea, es como si estás aquí en la Ciudad de México y de repente ves sobre, no sé, calzada de Tlalpan o Insurgentes o Periférico, una masa de dos millones de personas que, no sé, viene todo Tlaxcala. Sí, claro. Siempre utilizamos a Tlaxcala, por ejemplo. Sí, sí. Ay, ¿debiéramos sentirnos mal al respecto? Sí, no sé, no sé. Pero bueno, entonces tienen que regresar a China y desde ahí planear la invasión. Entonces, en 1274, concretamente desde Corea y desde China, desde la costa del Pacífico Chino, dos grupos van a partir hacia Japón. Ok. En un primer grupo está compuesto por 15 mil guerreros mongoles en barco. 15 mil guerreros mongoles en barco. A bordo de 300 barcos grandes y 500 pequeños. Y un segundo grupo compuesto por coreanos y mongoles de 8 mil que van a partir desde Corea. Ok. O sea, en total más o menos son 25 mil guerreros. Sí. Ok, bueno. Y van a llegar a la zona de Kyushu. Kyushu es la isla más al sur de Japón, pero no Kinawa todavía. O sea, la isla grande de Japón más al sur. Ajá. Entonces ahí van a desembarcar, concretamente en un lugar que se llama Hakata. Hakata. Que está muy cerca de la ciudad de Fukuoka. Ajá. Y lo que había pasado es que Gengis Khan previamente había mandado emisarios. Perdón, Gengis Khan, me equivoqué. Este Kublai Khan y les había dicho... A Japón. A Japón. Ríndanse o pues vamos a acabar con Japón por completo. Ok. Entonces... Me imagino que, digo, ahí tú me puedes dar ciertas nociones y no sé incluso si existen esas nociones, pero debió haber habido algún tipo de aparato importante y muy desarrollado o hasta los límites en que la tecnología y las comunicaciones estaban desarrollados en ese momento para poder difundir a lo largo y ancho del mundo o de las cercanías que cada soldado mongol tenía la obligación, por ejemplo, de entregar 24 cabezas. O sea, ese tipo de estructuras del terror. O sea, recordemos que los chinos, previo a la llegada de los mongoles, la dinastía Song y la dinastía Tang ya tienen como 30 mil, 40 mil kilómetros de rutas comerciales y de rutas de correo. Entonces las noticias, francamente, a diferencia de otras partes del mundo, corrían muy rápido. O sea, la información podía llegar en dos o tres días. Y los emisarios, ya había un comercio constante entre Japón y la dinastía Song en un momento y luego con los mongoles. O sea, realmente no había un desconocimiento donde estaba Japón, ya se conocían perfectamente y los japoneses sabían el potencial de los mongoles. Entonces, cuando llegan estos emisarios a Japón, que llegan... ¿Cómo era esto, digamos? Llegaban los emisarios, pero no se reunían con el Teno. El Teno era el emperador, el emperador de Japón. Que a diferencia del de China, con el mandato divino, él es un ser sobrenatural. O sea, realmente el emperador de Japón siempre ha sido considerado el hijo del sol. Y hasta la fecha con este... ¿Qué monarca gobierna Japón ahorita? Este es el nieto de Hirohito. Es el nieto de Hirohito. Akihito creo que era. Bueno, no importa. El punto es que llegan los emisarios, pero no se reúnen con el emperador. No pueden hacerlo. Se reúnen primero con el consejo este de samuráis. Entonces los samuráis dicen, bueno, les vamos a dar una respuesta. Y la respuesta es que no, no van a rendirse ante los mongoles. Entonces se organiza la invasión. Pero en esta batalla de Hakata, cerca de la actual Fukuoka, es la primera derrota de los mongoles en suelo japonés. Llegan a tocar el suelo japonés. O sea, no se hunden todos los barcos. El problema es que conocían perfectamente... Los japoneses de aquella época eran grandes guerreros también a la par de los mongoles, tanto a pie como a caballo. Entonces le dieron una resistencia y se tuvieron que retirar a los mongoles. En 1281, o sea, siete años después, se da el segundo intento de invasión de Japón. Que va a ser una batalla llamada la Batalla de Kuban. Y en ese momento, la gran mayoría de los barcos mongoles no van a poder ni siquiera desembarcar. ¿Por qué? Porque va a haber un tifón. El famoso tifón. El famoso tifón, que dura creo que dos o tres días. Y acaba con toda la flota invasora. Es el famoso viento divino, es el kamikaze. Y a partir de ese momento queda afianzada la palabra kamikaze como defensores de Japón. Y la última línea de defensa de Japón. Que se va a transformar en el siglo XX ya como pilotos suicidas. Ajá, claro. Entonces, la flota de los mongoles acaba totalmente destruida. Y es un... Más allá del costumano, es una pérdida de dinero impresionante para la corte de Pekín. Ya gobiernan de Pekín. Gobiernan desde Kambaluc. Bueno. Bueno, ¿qué va a pasar? Al mismo tiempo, los mongoles van a tratar de irse al sudeste asiático. Y ahí los va a recibir otro gran enemigo que hasta la fecha nadie ha podido conquistar. Los Dai Viet. También organizan dos expediciones. Los vietnamitas, proto-vietnamitas. Bueno, ya no son proto-vietnamitas. Son reinos vietnamitas. Y dos expediciones, las dos van a ser fallidas también. De la misma usanza que derrotan a los chinos, y a los gringos, y a los japoneses, y a los franceses. Pues guerra de guerrillas. Y los mongoles no están acost... Imagínate, estás en las estepas toda tu vida. Ajá. Te mueves desde el Pacífico hasta Hungría a través de estepas interminables. Y de repente llegas a la zona de Vietnam, y en una jungla espesísima, pues estás en un ambiente totalmente antagónico a las tradiciones guerreras que traes, ¿no? Claro. Entonces, pues no, no pudieron. Sí, tu famosa caballería, pues está oxidada, ¿no? Se detiene por completo. No puedes ni siquiera usar caballo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Van a intentar conquistar Java y Myanmar. Myanmar. Myanmar es la actual Sri Lanka. Y que va a pasar lo mismo, no van a poder los mongoles conquistar esa zona. Entonces, eso va a marcar el límite de la expansión mongola hacia el sur y hacia el oriente, ¿ok? Probablemente si hubieran durado más tiempo en la hegemonía los mongoles, probablemente hubieran intentado conquistar Japón nuevamente. Pero, pues no lo lograron, ¿no? Por cierto, creo que ya lo he mencionado, pero hablando de esta familia de lenguas altaicas, en las que quieren meter a los mongoles y a los turquicos, también quieren meter a las lenguas japónicas y a las lenguas coreanas. En esta gran familia altaica, o sea, lenguas que serían desde el Pacífico hasta Turquía. Pero realmente no han encontrado, dicen que son préstamos lingüísticos, no es tanto que tengan un origen común. Pero bueno, regresando al suelo chino, a la dinastía Yuan, lo que hace Kublai Khan importante es que vuelva a organizar el país en provincias, en provincias militares. Entonces, lo que está haciendo Kublai Khan es darle un nuevo orden al estado chino después de décadas de guerras entre los yin y los zong. Y curiosamente, va a empezar a crear un sistema no nada más de provincial, sino también de clases sociales, pero esta vez clases sociales no a través del poder adquisitivo, ni de la labor que realiza cada grupo, sino de étnicamente. Étnicamente. Más bien multietnicamente. Va a haber cuatro grupos, los mongoles, definitivamente. Los Semu, así se les llama. Semu quiere decir centroasiático, bueno, no quiere decir centroasiático, Semu quiere decir de ojos de colores. De ojos de colores. La gente de ojos de colores. Entonces, en ese grupo van a estar los uigures, que son túrquicos, los tunguses, que son, por ejemplo, los manchúes, los tibetanos y los persas. ¿Ok? Y ahí van a entrar también los cristianos que vienen de Europa, que realmente para ellos no había diferencia entre un persa y un cristiano. O sea, eran gente monoteísta, unos son musulmanes, otros son cristianos y otros son zoroastristas. Y ya, ahí entran todos. Luego están los norteños Han. O sea, toda la zona norteña pegada a Mongolia, pero son chinos Han. O sea, digamos, la zona tradicional china del río Amarillo. Y luego están los sureños Han, que son toda la zona, digamos, de la antigua dinastía Song, que se replegó al sur. La actual Cantón, la actual... Pues toda la zona del sur de China, ¿no? Esos son los cuatro grupos étnicos, ¿no? Entonces, en 1294 muere Kublai Khan, ¿ok? Todavía no... Recuerden, en un ratito vamos a hablar de Marco Polo, de los Polo. Bueno. Y lo va a suceder su nieto Timur Khan. ¿Tibur? Timur. Timur Khan. Timur Khan, ¿ok? De hecho, hay otro Timur, pero ese gobierna en el Ilcanato. De hecho... Sí, lo recuerdo. Se va a llamar la dinastía Timurida. Ajá. La recuerdas por Irán, tal vez. Sí, sí, sí. Bueno, no hay que confundirlo. Un héroe nacional total. Sí, sí, sí. Bueno, entre comillas, se llama Tamerlán. Ajá, sí. Era el más sangriento que... Sí, sí, sí. Que ese güey era así una cosa... Así ya era como el gore por el gore, ¿no? Y el snuff por el snuff. Entonces, a partir de este momento, ¿qué va a pasar con los mongoles? Se van a empezar a burguesar. Se van a hacer a chinos prácticamente, ¿no? Va a haber matrimonios. Era muy penado eso. Generalmente, no había matrimonios entre chinos. Chinos y mongoles. Por lo menos de la clase dominante mongola, la monarquía. Entonces, después de Timur Khan, que va a gobernar a partir de... Después de la muerte de Kublai Khan, desde 1294, va a entrar otro Khan que se llama Guluk Khan. Guluk lo pronuncio con la diéresis, porque recuerden que al igual que en el turco, en el mongol está la diéresis en las vocales. Entonces dice, por ejemplo, la diéresis en la U se dice Guluk. Guluk. Y si tiene dos diéresis, sería Guluk. Toda la diéresis. Ese es un problema. ¿Qué pasó, mi Guluk? Luego, sigue Bayan Tukhan. Él gobierna de 1311 a 1320. Y él ya está totalmente sinizado. Ya no habla mongol. O sea, ya nada más habla chino. Ese es un problema. Luego sigue Jijin Khan, que gobierna de 1320 a 1323. Entonces, ¿qué va a pasar? En Mongolia, los mongoles se empiezan a ver al Imperio Yuan. Ya no como mongoles. Los ven como extranjeros, ya al Imperio Yuan. Y los chinos ven a la clase dominante mongola como extranjera. Entonces, tanto en su tierra natal como en el territorio conquistado, los ven como extranjeros. O sea, no son ni de aquí ni de allá los mongoles, la clase dominante. Entonces, después de tantos problemas, de tantos intentos por reestructurar el estado chino. Chino-mongol, por supuesto. Y después de dilapidar ingentes cantidades de dinero en conquistas. Y obviamente también está la construcción de la nueva capital. La construcción de la nueva capital es muy parecida a lo que es en este momento la ciudad prohibida en Pekín. O sea, es una ciudad, si ustedes la han visto, es un lujo exacerbado, excesivo. Entonces, los mongoles construyeron una nueva capital, ¿no? Entonces, ahí se fue muchísimo dinero de las arcas nacionales. Y es increíble contrastar cómo era la capital del sur, que era Pekín, con Kambaluk, con la capital del norte, que era Karakorum. Porque en la capital del norte seguían viviendo en Gertz. ¿Saben qué son los Gertz? No. Son las tiendas estas de campañas redonditas, como ovaladas. Pero dentro de una tienda... Que aún se usan. Sí, aún se usan. Pero estas tiendas de campaña para la nobleza, era una tienda de campaña del tamaño de una residencia, de una mansión. Era un palacio móvil. O sea, eran cosas... Era un lujo exacerbado. Los mongoles se aburguesaron totalmente, ¿no? Y lo mismo ocurrió con los mongoles, las otras dinastías, que empezaron a gobernar en otras partes del mundo. En la Horda Dorada, en Rusia. En Ilkanato, en Irán. Y más adelante, los últimos sucesores de los mongoles. La última dinastía mongola que gobernó en el mundo fueron los mogoles. Quítenle la N. Los mogoles. Los mogoles reinan en la India. Bueno, y si han visto el arte mogol en la India, pues también es un lujo así, pero... Exacerbado también, ¿no? Nueva Delhi, por ejemplo, es una capital mogola. Pero bueno, llegamos al año de 1332. Hay un personaje que se llama Togón Temur. ¿Togón? Temur. Temur. Temur, más bien. A los 13 años asume el cargo y se convierte en emperador de China, Yuan, y al mismo tiempo Gran Khan de los mongoles. Por supuesto, ya no hay reconocimiento de los otros. Ya están totalmente desvinculados los otros tres canatos. O sea, ya por la misma distancia era imposible como realmente comunicarse constantemente y hacer reuniones entre los cuatro y todo. Y más cuando muchos ya se convirtieron en el Islam. Por ejemplo, después de haber destruido... O sea, recordemos lo que pasó, lo que hicieron los mongoles. La destrucción de Bagdad, pues es obra de los mongoles. La destrucción de gran parte de las ciudades más grandes de las estepas rusas, pues es los mongoles también. Si no son... Los mongoles los detuvieron hacia el oriente. Perdón, hacia oriente justo los japoneses. Hacia el sur los vietnamitas. Y hacia el oeste los mamelucos. En Egipto los detienen. Entonces ya no pueden avanzar más. En Rusia se detuvieron porque, francamente, ya no tenían por qué ir a Europa. Europa no valía la pena. Y no había nada. La zona más rica acababa en el Volga y ya. Se acabó. Y bueno, en los años de mil... O sea, estos procesos de conquista, más allá de... ¿Estaban inspirados desde dónde o estaban inspirados todos en estas zonas de incremento de riquezas, extensión del territorio? ¿O era simplemente un modus vivendi de toda una población? Para ellos era como un moverse. O sea, no era como... Parte de la cultura. Sí, parte de la cultura. Guerrear y guerrear y guerrear. Mientras subieran estepas, pues ellos podían... Era como una carretera para ellos. Era lo más normal. Pero después de que llegas a Hungría, la gran estepa euroasiática ya no existe. Y así empieza... Surge el Danubio. Surgen primero los Alpes, etc. Entonces ya el terreno es un poco más difícil movilizar. Y luego si le sumas que en esas zonas realmente no hay riqueza, pues no tiene ningún sentido seguir más al oeste. Lo que creo que sí les dolió mucho fue Japón. Y también del sudeste asiático, porque el sudeste asiático lo que ellos querían hacer es acceder a la especiería. A Malacca, a Sumatra, a Java, a Indonesia, a toda esta zona, ¿no? Entonces yo creo que más bien lo que sí les afectó fue todos los recursos que pudieron haber sacado del sur. Pero de oeste, pues, ¿qué iban a sacar? Claro, claro. ¿Qué había? ¿Ovejas? ¿Latón? ¿Latón en las islas? No había nada. Entonces, bueno, en la década de los de 1340, volvemos a esas coyunturas que son determinantes en la historia, ¿no? Porque en esa época comienza a haber inundaciones, hambruna, pobreza extrema. Y el mismo emperador tan aburguesado es el arte de la política. Y se retira a las artes y a la cultura y todo esto, ¿no? O sea, un mongol heredero de Gengis Khan se convirtió en un burgués, digamos, entre comillas. Claro. Entonces, ahí es cuando van a poner los clavos a su ataúd en la dinastía Yuan. ¿Por qué? Porque en esa misma década, bueno, pocos años después va a surgir un grupo que se llaman, ya habíamos hablado de uno que se llaman los Turbantes Amarillos. Los Turbantes Amarillos, claro. Pero 900 años después van a surgir los Turbantes Rojos. Los Turbantes Rojos. Una secta apocalíptica milenarista que quería restituir a los chinos Han en el poder en China. Ellos van a hacer sus, digamos, sus locuras de 1351 a 1368. Que, curiosamente, en este momento es cuando la peste bubónica ataca tanto a China como a Occidente. ¿Y quiénes llevan la peste bubónica hacia Occidente? Bueno, no la llevan como tal. Pero eran tan grandes las movilizaciones de los mongoles. Porque, recordemos, eran ciudades móviles. Claro. En las mismas ciudades móviles viajaban ratas. Y las ratas viajaban pulgas. Y en las pulgas viajaba el virus de la peste bubónica. ¡Guácala! Entonces, cuando lleguen los mongoles a esa zona van a dejar unas ratas. Unas ratitas. Unas ratitas con pulgas. Y esas pulgas traen la muerte de la peste negra que van a acabar con una tercera parte de Europa, de la población de Europa. Así bajita la mano. Y también pega en China. En China van a morir cientos de miles de personas por la peste bubónica. Entonces, curiosamente, en ese momento es coyuntural, tanto en China como en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Estos turbantes rojos surgen a partir de una organización que se llama, se los voy a decir tal cual, La Sociedad de la Salvación del Loto Blanco. La Sociedad de la Salvación del Loto Blanco. Suena súper ninja eso. Es una sociedad secreta con ninjas, tal cual. Son asesinos, asaltantes de caminos, etc. Entonces, de hecho, ellos sirven a una diosa que se llama Gusheng Lamu, que es la Eterna Madre Venerable. La Eterna Madre Venerable. O sea, su gran diosa, o también conocida, es como la diosa madre de los chinos, ¿no? Desde esta cultura de los ancestros y todo esto, muy vinculada al Tao y al confucianismo. Entonces, por ejemplo, esta diosa era representada a través de la Vía Láctea. Ellos, la Vía Láctea pensaban que era su diosa, ¿no? Entonces, la diosa les dio las instrucciones que la única forma de restituir el mandato del cielo era acabar con los invasores mongoles. Después de casi 150 años de dominio mongol, ¿no? Entonces, bueno, esto al mismo tiempo tenía influencias maniqueas. Porque recordemos que el cristianismo nestoriano y los maniqueos, discípulos de Maní, una religión persa, sincrética, súper extraña, que vivió en China hasta el siglo XVI, había influenciado estos grupos. Por ejemplo, ellos eran vegetarianos en extremo. Ellos también podían, algo muy curioso incluso para los estándares chinos, tanto las mujeres como los hombres podían acceder al mismo puesto y podían convivir sin ningún problema ellos juntos, ¿no? Entonces, esto horrorizó tanto a los chinos Han como a los mongoles, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Este mismo grupo va a invadir primero Corea. O sea, no estamos hablando de un grupo de, no sé, de un ejército hecho de gente decadente de los campos, ¿no? Estamos hablando ya de un ejército hecho y derecho, ¿no? Gente decadente de los campos es un gran nombre para una banda de death metal o de punk o algo así. Gente decadente de los campos. Gente decadente de los campos. Entonces, este uno de los grupos va a ser encabezado por un hombre que se llama Xu Yuan Shang. Xu Yuan Shang que vive de 1356 a 1357 va a ser la purga, una purga dentro de los mismos grupos de los Turbantes Rojos. O sea, va a matar a todos los que podían ser rivales para que él ascendiera puestos, ¿no? Claro. Bueno, entonces, él dice que recibió un mensaje del mandato del cielo, directamente a él, a este Xu Yuan Shang, que dice, el mandato del cielo me guió para acabar con los mongoles y restituir la autoridad Han. O sea, volver a que China fuera controlada por chinos, por chinos Han. Entonces, en 1368, antes de acabar totalmente con los mongoles, porque los mongoles ya estaban diezmadísimos y había lo que estaban haciendo, estaban haciendo un genocidio en China contra mongoles. O sea, previamente los mongoles genocidas, ahora los chinos están haciendo un genocidio de mongoles. Están limpiando China de mongoles, túrquicos y cualquier otro pueblo no chino Han. Ok. O sea, es un momento de limpieza étnica. Ajá. Y es curioso. ¿Y los mongoles qué? Los mongoles, después de cien años, están totalmente burguesados y han perdido ese poder que tenían antes. ¿Solo en cien años? Solo en cien años, cien cincuenta años. ¡Guau! Entonces, ¿qué va a pasar? En 1368, este... ¿Hengis Khan se estaba haciendo bolas en su tumba? Justo. En 1368, este hombre, Xu Yuan Shang, se va a declarar emperador. Ajá. ¿1368? ¿Qué poco tiempo dura la loquera mongola? Mira, me la imaginaba de siglos. Pues dura ciento cincuenta, ciento setenta años. Mira. En otros lugares va a durar un poco más. Por ejemplo, en Persia va a durar más. Y luego va a continuar en la India. Ajá. Primero en Pakistán y luego... Bueno, en ese momento no había diferencia entre Pakistán y la India. Ajá. En el subcontinente. Y en... ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en... En... En Rusia. En Rusia se van a mezclar ahora sí con los tártaros. Ajá. Y van a crear esta identidad tártara en Rusia. Ajá. Que hasta el momento perdura. En... Ellos, los... Muchos de los mongoles se van a replegar. O sea, la dinastía Yuan va a seguir, pero disputando el poder desde Mongolia. Ok. O sea, se van a replegar al norte. Ajá. A una... A la capital esta... Eh... Kambaluk. Perdón. Eh... Karakorum. Entonces, los mongoles van a empezar a desaparecer. Y en 1360... Bueno, no a desaparecer. A minorar su poderío. Y en 1368 este hombre, Xu Yuen Shang, se va a declarar emperador yingtian. Emperador yingtian. O sea, en una nueva ciudad que va a ser capital. Ajá. Se va a llamar Nanking. Ajá. Que Nanking hasta el siglo XX va a ser capital de las distintas dinastías chinas. Ajá. La capital sureña. Porque la capital norteña va a ser Pekín. Ajá. Va a tener dos capitales. La de verano y la de invierno. Entonces, este emperador Yangtian va a fundar una nueva dinastía. Que se llama la dinastía de los Ming. La dinastía... ¡Ah! Que esos son... Bueno. Es la... Hago un A injustificado absoluto porque mis grandes referencias son... ¿Ming el despiadado? No, los jarrones Ming y cosas por el estilo. Vamos a entrar en el próximo emisión en la cuarta edad dorada de China. Cuarta edad dorada de China. Ok. O sea, después del periodo Han, después del periodo Tang, después del periodo Song, volvemos a una nueva heredad dorada de China. Donde China va ya realmente... O sea, va a haber jarrones Ming aquí en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Lo que era el Palacio Virreinal. Claro. O sea, va a ser sumamente codiciados. Y China va a ser conocida ya en todo el mundo. Va a haber contactos ya en Europa. Va a haber una embajada Ming en Nueva España. Va a haber otra embajada en las Cortes de Madrid. Y los Ming van a ser la sociedad más rica de sobre la Tierra. Los Ming. Sí. Y de hecho, el nombre Ming va a trascender. Por ejemplo, si les gusta el pulp de los años 50s y 40s y 30s gringo. Por ejemplo, si han leído Flash Gordon. El gobernante de un planeta se llama Ming el despiadado. Claro, 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 claro. Ya ubica a quién te refieres. Entonces, vamos a entrar a la historia de la penúltima dinastía china. Penúltima. Son los Ming. Posteriormente, después de los Ming, ¿quiénes siguen? Los Manchúes. Y después, pues, viene el caos del siglo XIX y del siglo XX. Ustedes seguramente están diciendo, ah, no, bueno, ya. Le quedan como dos programas a esto. No, queridos amigos. No, no, porque hablar del siglo XIX y siglo XX chino es hablar... La rebelión de los boxers. Sí, no, 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 es una locura. De verdad, de verdad, prepárense, porque esto se está poniendo, pues, apenas coloradillo. Llegará a estar rojo color hormiga, pero apenas estamos agarrando unos tonos medio, sí, aciruelados. Mi querido amigo, mi querido Nader, hasta donde te estoy logrando entender y te estoy siguiendo el flow, ¿a qué quieres dejar esta emisión? Me gustaría hablar de los logros culturales de los mongoles en China, que son bastantes. Por ejemplo, ¿hay tiempo todavía? Sí, yo te daría una propuesta. Escuchemos el nuevo episodio del territorio navajo. Venga. Regresemos, le entramos a los logros culturales de los mongoles en China y nos despedimos. Claro que sí. ¿Cómo ves? Adelante. Perfecto, señores y señores. Bueno, pues son las 11.45 de la mañana, exactamente, y es momento de estrenar el capítulo 25, el capítulo 5 de la última temporada de este territorio navajo. Estén todos muy al pendiente, estamos ya dándole las últimas vueltas a este territorio indómito, lleno de colores y sonidos, por parte de Luis Membrillo, para todos ustedes, No FM, todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Por acá ya tenemos noticias desde el imperio japonés. Uguiño nos hace llegar justamente la noticia de que el emperador Akihito, nacido en 1933, abdicó en favor de su hijo, el príncipe heredero Narujito. Narujito. Ahí está, señoras y señores. Noticias gloriosas desde allá, desde el imperio del sol. Y atentos con eso, porque el imperio del sol ya está siendo rearmado por los gringos, ya les permitieron a los gringos que se rearmen y están desarrollando un programa nuclear los japoneses, arbélico. Qué maravilla, qué maravilla. Estamos igual que en 1940, por algo, yo creo que lo renunciaron más bien. Pero bueno. Estamos, hablemos de los logros culturales, porque por supuesto los mongoles no solo fueron decapitaciones, destrucción de columnas vertebrales, ni azar vivos a sus semejantes. Los mongoles también fueron cultura, arte, ciencia, humanidades, Benjamín. Por ejemplo, los mongoles, una de las primeras instituciones que crean es la Academia del Pabellón de la Estrella de la Literatura. La Academia del Pabellón del Pabellón de la Estrella de la Literatura, que se enfocaba esta institución en difundir la literatura china por todo el mundo, incluyendo en el mundo de habla mongola. Más que nada el confucianismo. O sea, era una entidad totalmente cultural hace 800 años. Qué loco. Por ejemplo, algo muy importante es que en esta época también los historiadores occidentes la conocen como la Pax Mongola. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando más estable se vuelve la Ruta de la Seda, porque tienes a mongoles en un extremo de Oriente, en Medio Oriente, y otros mongoles en el extremo Oriente. Ajá. Entonces, las mercancías pueden circular sin ningún problema, ¿no? La Pax Mongola. Sí. De hecho, es la época en que los naipes llegan a Europa, procedentes de China, por supuesto. Ajá. O sea, minucias como esas, ¿no? Bueno, la tecnología y la astronomía china es tal que ya logran determinar por completo el calendario lunisolar, la duración del año, totalmente. Ok. Por ejemplo, al igual que los mayas, en 365 días, .24, .25. O sea, es el calendario más exacto antes de que sea el gregoriano, actualizado ya en el siglo XX, por supuesto, ¿no? El calendario mongol. Ajá. El calendario mongol chino. No tenía idea. Por ejemplo, el Gran Canal, el cual ya habíamos hablado antes, que servía para el transporte de mercancías, se había extendido a Pekín, que era la nueva capital, y ahí va a ser la terminal. Entonces, eso va a beneficiar justamente que todo China, desde el sur al norte, se convierte en un enorme granero. Es muy importante. Por ejemplo, en el campo de las matemáticas se va a crear, bueno, ellos, hay miles de textos, ¿no? Pero uno de los más importantes se llama El Espejo de Jade de los Cuatro Orígenes. El Espejo de Jade de los Cuatro Orígenes. Imagínate que estás en la secundaria y te piden, muchachos, en tu clase de matemáticas, saquen su libro El Espejo de Jade de los Cuatro Orígenes en la página. O sea, es una cosa... Siempre esta poesía se aplica en todo, hasta lo más técnico, ¿no? Este libro, por ejemplo, va a contener 288 problemas, con problemas de álgebra hasta de cuarto grado. ¿Es como su baldor? Digamos, sí. No, pues el baldor, a fin de cuentas, es árabe, o sea, es las matemáticas árabes que toman el conocimiento chino e hindú. Entonces, pues el baldor en sí debería de ser de China, ¿no? Y este, por ejemplo, en este libro, que son ecuaciones de cuarto grado, incluyen algo que se llama el Triángulo de Pascal. El Triángulo de Pascal. Que este Blaise Pascal, el matemático, lo desarrolla hasta 1634. O sea, ellos crearon el Triángulo de Pascal 400 años antes. Bueno, obviamente en occidente siguen diciendo que lo inventó Pascal, pero son los chinos realmente, ¿no? Se va a crear la... Bueno, ya existía, pero se va a restablecer la Academia Imperial de Medicina. Pero en este momento ya habitan en China miles y miles de europeos, de persas. O sea, ya no es como antes de que... Ay, mira, hoy hubo un espécimen extraño de ojos claros y cabello rizado, ¿no? No, no es así. En este momento ya hay miles de personas, precisamente, tanto en los puertos como en la capital, que es Pekín, y se va a crear dentro de la Academia Imperial de Medicina una facultad especial que se llama la Oficina de Medicina Occidental. Ok. O sea, en este momento, por ejemplo, también hay intercambio con otras partes. Llega de Medio Oriente el canon de la medicina de Avicenna y se traduce al chino por primera vez, ¿no? Ah, ya habíamos hablado sobre... Sobre Avicenna. De hecho, hay una película que es este Ben Kingsley. Sí, claro. Ben Kingsley que ha encarnado a personajes como Gandhi, El Mandarín, en una película de cómics, y Avicenna también, ¿no? Ahí está. En 1269 se crea por primera vez el primer alfabeto fonético chino. Ok. O sea, una escritura que ya no va a expresar ideas ni palabras, sino va a expresar un sonido. Ok. Pero no pegó mucho en China. El problema... Bueno, no el problema. Lo importante de este alfabeto es que eran tablillas. Y justamente ahí eran como también un diccionario chino-han-mongol, chino-han-tibetano, chino-han-ugur y chino-han-kiang, o sea, tibetano-birmano. O sea, es tanto el alfabeto chino como otras cinco lenguas, todas las lenguas que se hablaban en el imperio. Luego, por ejemplo, ya concretamente en lo religioso, se va a prohibir la carnicería halal. Los musulmanes y los judíos se van a enojar mucho. ¿Qué es la carnicería halal? Kosher. Ah, ¿se va a prohibir? Se va a prohibir. Se va a prohibir la circuncisión también. No sean salvajes. Y nosotros somos unos salvajes. Pero ustedes, locos, no. Más circuncisión. Sí. Entonces ya no va a haber más mutilación genital masculina. Y, por ejemplo, los shuhu se van a enojar muchos. Porque a pesar de que eran poquitos, había bastantes shuhu. ¿A qué te suelen los shuhu? ¿Judíos chinos? Los judíos chinos. Más que nada en la zona de Caifeng. Caifeng fue la capital más oriental del judaísmo. Que había unos cuantos miles, pero bueno, es una comunidad importante, ¿no? Entonces, en este momento es cuando empiezan ya a haber historias crónicas sobre los viajes de occidente a desachina. Igual a lo mismo, Marco Polo no fue el primero. Y no fue el último, por supuesto, ¿no? El primero fue, por ejemplo, Benjamín de Tudela. Benjamín de Tudela era un rabino procedente de España, concretamente de Tudela, que está en Navarra. Y viajó desde, justamente desde la península ibérica, desde el norte hasta China. Pero más que nada hizo un recuento de todas las comunidades judías que iba encontrando en el camino. Claro. Como, no sé, por mantener la unidad del judaísmo en aquella época, ¿no? Que estaba en peligro de extinción. De hecho, aquí es cuando el judaísmo está en su peor crisis en la historia. Porque después del exterminio romano de los judíos y de los pogromos, que es, bueno, no se llama pogromos, eso es concretamente en la zona rusa, ¿no? Pero de los exterminios judíos en la península ibérica no hay judíos. Entonces el judaísmo va a empezar a ser militante para reclutar nuevos miembros. Y lo va a hacer entre los pueblos túrquicos más que nada. Por ejemplo, los famosos házaros. Los házaros. Los házaros son, en esencia, en un primer momento, pueblos túrquicos. Y así es como el judaísmo va a tener un revival. Claro, no estamos hablando de millones de personas, ¿no? Pero por lo menos se va a lograr mantener hasta la época contemporánea. Entonces, en esa época, además de Benjamín de Tudela, está Giovanni de Piancarpino. O Juan de Piancarpino, ¿no? Que él vive de 1185 a 1252. Que es discípulo de San Francisco de Asís. Pero lo que va a hacer... Él vive en Italia, en la zona de Umbria, creo. Entonces lo que va a hacer este hombre va a... Lo va a mandar el Papa Inocencio IV. En una misión diplomática a evangelizar China. Pero, ¿qué pasa? Cuando llega a China se da cuenta que ya hay cristianos ahí. Claro. Los famosos nestorianos. Sí, sí. Entonces reporta que hay herejes. ¿Te imaginas? Así como... ¡Ah! ¡Aquí estaban! Ajá. Desde el oeste de Europa, no sabían que existía el Volga y el Don en Rusia. A pesar de que están relativamente cercanos. Sí, claro. Entonces, él sabe encontrar con Batucán. Batucán es hijo de Hochi, nieto de Gengis Khan. Ok. Y de hecho, él es recordado... Él sale de Lyon, o sea, en Francia, a Karakorum, que es la capital norte de Mongolia. Ok. Ok. Y él va a recorrer 4,828 kilómetros en 106 días. ¿Cuánto? 4,828 kilómetros en 106 días. No puede decir. Hace 800 años. ¡Qué locura! O sea, casi casi iba a galope en caballo y cambiaba de caballo. Sí, sin detenerse. Pero ¿por qué lograba llegar a estas distancias y recorrerlas? Porque les daban salvoconductos. Se llegaba la noticia, o sea, la conexión de la ruta de la ciudad también era de comunicaciones. Entonces, el Khan emitió un salvoconducto. Si alguien lo toca, acabó, no nada más con toda su familia, sino con toda su aldea y toda su nación. Entonces, no podían acabar con los viajeros, hacerles daño a los viajeros, ¿no? Él escribe algo, y lo pueden buscar en internet. Está la Historia Mongolorum. Historia Mongolorum. Que es una crónica de lo que son los mongoles para Occidente, ¿no? Y de hecho, él llega en la época en que están eligiendo un nuevo Khan, que se llama Guyuk. ¿Guyuk? Que es hijo de Ogudey. Bueno, uno de los hijos de Gengis Khan, justamente, ¿no? Pero en ese momento, en su narración, él cuenta la historia de Ogul Kaimish. En ese momento, quien gobernaba el Imperio Mongol era una regente entre Khan y Khan. Era una mujer, era la madre. Entonces, dice, él reporta que el Imperio Mongol es dominado por una mujer. Entonces, no lo entendían en Occidente. Esto es extraño, arbitrario, desconcertante. Sí, él es, ¿cómo se llama? Gobierna de 1249-1251. Y esta mujer recibe, por ejemplo, a tres viajeros. Uno que se llama André de Logumillou, Guy de Logumillou y Jean de Carcazón. Que son también misioneros, que van, bueno, misioneros guerreros, que van dispuestos a convertir a muchos al cristianismo, ¿no? Y van a nombre de un hombre muy famoso en la historia. Tal vez lo conozcas, le decían El Hermoso. ¿Felipe El Hermoso? ¿Acaso Felipe El Hermoso? Luis IX, perdón, es Luis El Hermoso. Sí, es Luis El Hermoso. Luis IX de Francia, sí. El Hermoso. ¿El Hermoso, pero de Francia? Porque hay un español fermoso. De Francia, sí, que no era nada hermoso. Ah, ya, ya, ya. Eran estos, creo que los Habsburgos que estaban como deformes. Sí, sí, con el mentón, sí, sí, desproporcionado y demás. Bueno, luego llega otro personaje que se llama Juan de Montecorvino, que llega a China en 1293. Este va a ser muy importante, ¿por qué? Porque va a traducir el Nuevo Testamento al mongol. Al mongol. Al mongol. De hecho, a este hombre le decían Fulang. ¿Por qué? Porque era un franco. A todos los francos y a todos los europeos les llamaban Fulang. Ajá. ¿Ok? Bueno, él se convierte en el primer arzobispo de China, de la iglesia católica, ya no Nestoriana. Ya una iglesia católica oficial, que hasta la fecha perdura, que es el arzobispado de Beijing. Ajá, ok. O Pekín. Bueno, luego ahí sigue Guillermo de Rubruck, que era flamenco, que él era amigo de Roger Bacon. Ajá. Y fue recibido por Munguikan. Munguikan. Luego ocurre, por supuesto, lo mismo, pero al revés. Ajá. Desde China van a partir a Occidente emisarios de los grandes canes. Ah, ok. Va a haber un sujeto que se llama Rabán Barzauma. Ajá. Rabán quiere decir en túrquico, bueno, no en túrquico, en siriaco, porque los uigures turcos, cuando son cristianos nestorianos, adoptan el siriaco, o sea, el arameo. El arameo es la última forma de... el siriaco es la última forma de arameo. Entonces, la lengua en que hablan estos personajes, que son túrquicos, pero de ojos, digamos, rasgados y habitan en China. Entonces, este hombre va a recorrer Cotán, Kashgar, el Sirdaria, que está en Asia Central, es uno de los dos grandes ríos junto al Amudaria, que es el Oxus. El Jorazán, el mar de Azov, va a llegar hasta Mosul, en la actual Irak. Va a llegar a Ani, en Georgia, en Georgia, no en Georgia, en Atlanta. No está Coca-Cola. La nación de Georgia, en el Cáucaso justo. ¿Y va a registrar todo esto? Va a registrar todo esto y lo pueden encontrar en las crónicas de Barzauma. Ahí está. Están escritas. Luego va a llegar al Ilcanato, en Persia, y va a llegar hasta Bagdad. Por supuesto, una Bagdad ya destruida, o sea, en ruinas. Y luego va a llegar hasta Europa, donde va a hablar con el emperador de Bizancio para hacer una alianza entre el imperio mongol, Yuan, y el imperio bizantino. Se va a entrevistar con Andrónico II, que gobierna de 1282 a 1328. Andrónico II es de la familia de los paleólogos. Ahí está. Habíamos hablado sobre los paleólogos, justamente. Exactamente. En la historia de Rusia. En la historia de Rusia. Que van a ser, digamos, los que le van a dar la bandera a Moscú, como la tercera Roma. Luego va a recorrer Roma, Toscana, Génova, etc. Va a conocer a Eduardo I de Inglaterra. Eduardo I de Inglaterra. Que es el martillo de los escoceses. ¿Sabrán por qué le dicen así? Claro. Porque acabó con todos los escoceses. Se va a entrevistar con el Papa Nicolás IV, y más adelante va a morir en Bagdad en 1293. Pero todos estos textos y estas crónicas las pueden encontrar en internet. O sea, los pueden descargar y maravillarse con el contenido, ¿no? Finalmente llegamos a los más famosos, por supuesto, que no fueron los primeros. Nicolo y Mateo Polo. Nicolo y Mateo Polo. Que son el padre y el tío de Marco Polo. Ellos van a visitar. Ellos son venecianos, por supuesto. Pero de hecho leí algo muy interesante, que al parecer no son venecianos. Los ancestros de su familia eran croatas. Eran pol. Llegan a Italia como inmigrantes a Venecia. Y se convierten en polo. Pero al parecer, como 300 años antes ellos estaban en Croacia, al otro lado del mar Adriático. De hecho es curioso cómo ha habido migraciones en la historia a Italia. Y se incorporan por completo al pueblo italiano y pierden sus raíces. Por ejemplo, en este caso, de los Balcanes. Por ejemplo, ¿conoces a la actriz Mónica Bellucci? Claro. ¿Sabes que su familia son de albaneses? Ah, no, no tiene idea. Bellucci no es apellido italiano. Ah, no, suena muy italiano. ¿Conoces a los cómicos, estos gringos, John Bellucci y el que se murió y el otro? Ellos son parientes lejanos de Mónica Bellucci. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. Bellucci, son Bellucci de Albania. Ah, mira. Y es una comunidad que existe desde 1400 y cacho. Cuando llegan los turcos otomanos invaden Albania. Y estos llegan a Italia como refugiados, los cristianos albaneses. Y hasta la fecha se mantienen ahí, solo le agregaron una I. I. ¿Ok? Entonces, ellos salen justamente de Constantinopla. Y en un primer momento, Nicolo y Mateo Polo se establecen en Soldaya. Soldaya es una ciudad en Crimea, que en este momento está en territorio ruso disputada por Ucrania. ¿Y por qué están ahí? Porque hay un imperio veneciano. Hay un imperio comercial veneciano que está en todo el Mar Negro. Y tiene incluso, si ustedes van a Estambul, van a llegar a un lugar que se llama Galata, que es un barrio. Y ahí está la Torre de los Galatas. Esa zona es Genovesa, pero también había un barrio veneciano en Constantinopla, que en ese momento todavía es Constantinopla, todavía no es Estambul. ¿Ok? Bueno, que es de hecho el imperio latino. Ellos implantan una dinastía italiana en el imperio bizantino. Pero bueno, luego después de eso, como ven que ya abrieron las rutas comerciales, el Gran Khan, se establece en una ciudad que se llama Sarai. Sarai es la capital de la Horda Dorada, que gobierna este Berkekan. Ajá. Berkekan. Esta ciudad está cerca en la actual Volgogrado. ¿Cuál es Volgogrado? La antigua, Stalingrado. Ciudad que funda Joseph Stalin, que es destrozada durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, faltaban muchos años para eso. Y se establecen en Sarai, que todavía existen, ¿no? Y ellos logran conseguir un paisi. ¿Qué es un paisi? Es el salvoconducto. Les regalan una tablilla dorada, el Khan de la Horda Dorada, para que pueda llegar hasta el otro Khanato, que es con el Gran Khan de... que es Kublai Khan. Ajá. Entonces llegan justamente con Kublai Khan en 1200 y cacho, en 1260 y tantos. Y sí, y el Kublai Khan los recibe muy bien, pero habían cientos de otros viajeros que estaban recibiendo. O sea, no son los únicos. Y él les pide que vuelvan a... bueno, que se queden un rato ahí. Creo que pasan tres años, y les pide que regresen a su tierra y traigan a mil misioneros cristianos. Mil misioneros cristianos. O sea, no uno, no diez, mil. Y además de esto, aceite de la lámpara del santo sepulcro. Qué hermoso. Entonces, cuando regresan justamente a Venecia, ahí se encuentran con el pequeño Marco, que bueno, ya no es tan pequeño, y se lo llevan de regreso a Pekín, a Kambaluc. Entonces, de hecho, previamente se entrevistan con este Gregorio X, que es de esta familia, los Visconti. Ajá, claro. Los Visconti, para que no lo sepas, son... había cuatro familias. Visconti, Medici, Sforza y los Borgia. Que los Borgia no eran en... Básicamente pandilleros. Sí, pandilleros. No eran en origi italiano. Los Borgia eran valencianos, de hecho. Pero bueno. Y el segundo viaje, en 1274, ya llegan a Kambaluc, con Marco Polo incluido, ¿no? Que va a pasar... no se sabe bien cuántos años en China. De hecho, a ver, hay que ser honestos. No se sabe si Marco Polo recorrió todo lo que dijo. Probablemente sí llegó hasta la... conoció al Khan, pero no se sabe si vio todo lo que dice que vio. Porque lo copió de otras crónicas. O sea, todas estas crónicas se copiaban y se tomaban datos previos, ¿no? Y los hacían pasar por... no había nadie que no fuera a comprobar. Entonces, pueden inventar cualquier cosa, ¿no? Y va a regresar hasta 1291. Va a escoltar una princesa que se llama Kukuchi. Algo así. Kukuchi. Porque se va a casar... Ella es una princesa mongola, pero de la dinastía Yuan, que se va a casar con el heredero del ilcanato mongol de Persia. O sea, van a hacer un matrimonio mixto entre las dos dinastías mongolas. Entonces, de regreso, va a pasar por lugares como Sumatra, Persia, Pekín, Indochina, Malacca, Sumatra, Bengala, Hormuz, el Cáucaso. Todo esto va a recorrer Marco Polo. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene el salvoconducto del Gran Khan. Entonces, francamente, lo más importante que hizo el canato fue permitir el libre tránsito, tanto de comerciantes como de personas, por el mundo entero. Entonces, va a ser como la primera globalización, por decirlo así. Guardando sus distancias, no vinculado al capitalismo ni nada. O sea, por primera vez vas a poder llegar sano y salvo, sin mutilaciones, ni que si te cortaran la nariz ni las orejas. Desde, en este caso, Venecia, Constantinopla, hasta el Pacífico, sin ningún problema. Entonces, como el gran legado de los mongoles que abre a China al mundo por completo. Entonces, China en ese momento, cualquier producto, como tú lo mencionaste, jarrones ming, seda, cualquier texto chino, va a ser así como lo máximo que se va a poder conseguir en Occidente. Y en ese momento, Occidente, poco a poco, después de que ganen los mongoles, llega otro grupo que los mismos mongoles empujaron a Medio Oriente, que son los otomanos, que son túrquicos, son turcos. Primero es el yucides y luego otomanos. Ellos van a cerrar el Mediterráneo. Entonces, ¿qué va a pasar? Los cristianos ya no van a poder acceder a la ruta de la seda. ¿Qué van a hacer? Van a tener que buscar otro camino justamente por el oeste. Y ahí es cuando realmente los directamente van a mandar misiones, ya no nada más diplomáticas, sino también militares, en contra de China. Entonces, eso vamos a ver en la siguiente emisión cuando hablemos de la dinastía Ming, que es la última, el último gran, bueno, el penúltimo gran periodo glorioso de China, porque en este momento China también vive un resurgimiento impresionante a nivel global, ¿no? Ahí está, señoras y señores. Next on, los Ming, en su nuevo FM de confianza en estos jueves de invasiones. Mi querido Cristian, nos despedimos, muchísimas gracias. Perdón por comerme tanto tiempo. No, 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 cual no, perfecto. No, no, acuérdate que tenemos siempre este colchoncito muy, muy importante. Se quedan en la discada, se quedan en su jueves, juebebes, aquí en su no FM de confianza. Viene la discada, viene manada y a partir de las 5 de la tarde, Caníbal, La Hora Dada, Postales, Reflector, Play y Snob. Todo en vivo, todo aquí en cabina, todo con ustedes, no FM. Y nos despedimos, muchísimas gracias, mi querido Cristian. Gracias, Benjamín, y a tu amable auditorio que siempre está al tanto de nuestras peripecias por el mundo. No, gracias a ti, querido amigo, gracias a ti. Ah, por aquí creo que teníamos una última pregunta o comunicación. Déjamela encuentro o espero no estármela... Imaginando, porque... No, sí, me la imaginé, mi querido amigo, nos despedimos. ¿Te imaginas preguntas complejas? Me imagino preguntas complejas. Vaya. Así soy yo, así soy yo. Y tengan muy buena tarde, pórtense bien. Y por mi parte solo me queda decirles dos cosas. Va por Juana, va por Emilia. Emilia sigue, por cierto, para quien está preguntando y cuestionando, sigue confirmada la presentación de el Ceremonia, la presentación de Massive Attack en Ceremonia 2019. Así que todos muy al tiro y sigan siendo inquietos.